Se jaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias. No sería tan ingenuo como para pensar que, dado que Remington era un usuario de la habilidad de la fruta, no podía hacerle nada a su isla Gyojin. Para una persona verdaderamente poderosa, 10.000 metros de profundidad en el mar no significan seguridad. Si Remington está realmente enojado, es difícil garantizar que se le ocurra algún medio cruel. Después de todo, quienes conocen a Remington saben que es un pirata completamente inhumano que hará cualquier cosa por sus propios intereses egoístas. Una persona así tiene la venganza más fuerte. Pero a pesar de esto, al ver a aquellas personas en el barco pirata que estaban amordazadas y mirando a su propia gente con lástima, y a los guerreros a su lado que estaban medio expuestos desde el mar y esperando sus órdenes en cualquier momento, Neptuno no anunció la evacuación de inmediato, sino que siguió luchando en su corazón. Si dejaba que la otra parte se fuera hoy, no solo le resultaría difícil asumir el puesto de su padre y convertirse en el nuevo rey de la isla Gyojin, sino que tampoco podría perdonarle su sincero corazón. Cuando se difundiera la noticia, ¿cómo se enfrentaría a esas personas en el futuro? Pero si se convertía en enemigo del otro partido, también podría convertirse en un pecador de la isla Gyojin, y no sabía cuántas personas morirían. ¿Lo has pensado bien? ¿Vas a ceder o no? Ábalo volvió a insistir con cierta impaciencia. Si no temiera afectar el progreso de la misión, no se molestaría en discutir con esos alienígenas. En el peor de los casos, se limitaría a pelear. Con su fuerza, no tendría miedo ni siquiera en el mar. Joep también dejó el barril de vino en ese momento. Aunque parecía estar borracho, nadie se atrevió a considerarlo un borracho debido al aura que exudaba. Los demás piratas del barco también sacaron sus armas. Después de unirse a los piratas del mal, habían pasado por varios entrenamientos. No eran de ninguna manera el tipo de piratas sin efectividad en el combate. Incluso si estallara esta batalla, su situación sería muy peligrosa, pero no había miedo en los rostros de estas personas. Porque sabían que aunque murieran, el capitán conocido como el diablo los vengaría. Ni se te ocurra pensar en irte. Al final, Neptuno no soportó ver a su pueblo capturado, lo que también confirmó su carácter en el libro original. En realidad, es un buen rey que está dedicado a la isla Gyojin. Jutsu de Sirena. Supercorriente oceánica. Agarró la corriente del océano con ambas manos, formando un gran vórtice, y golpeó hacia el barco pirata donde estaba Avalo. Los otros guerreros peces parecieron haber recibido la señal e inmediatamente se sumergieron en el agua del mar y atacaron a los piratas en el barco desde abajo. Estás buscando la muerte. Avalo vio esto y maldijo furiosamente. Él y Jutsu intentaron detener la corriente, pero aún no dominaban el avanzado aquí de armamento y no podían bloquear por completo un ataque de tan gran escala. Como mucho, sólo podían asegurarse de que ellos y los demás no resultaran heridos. Estallido. La corriente restante golpeó el barco pirata, lo que le provocó daños que no pudieron ignorarse. Algunas partes del barco incluso quedaron completamente destrozadas y el agua del mar se derramó por las áreas dañadas. Decenas de piratas que no pudieron esquivarlo murieron en el acto en un instante. Cárate de Sirena. Golpe de 5000 vatios. Al ver a Jot corriendo hacia él, Neptune no retrocedió, sino que avanzó, utilizando el cárate único de su clan. Confiando en su físico más fuerte que el de los humanos, cada puñetazo y patada tenía gran poder. Estallido. Los dos puños chocaron y el agua del mar circundante se elevó de repente decenas de metros de altura. Aunque la fuerza de Jot era mucho más fuerte que hace tres años, Neptune en este momento no había sido mimado durante décadas. Estaba en su mejor estado y su fuerza no era débil. De lo contrario, ¿cómo podría convertirse en el rey de la isla Gyojin unos años después? Justo cuando los dos luchaban en el mar, Avalo fue asediado por dos guerreros Gyojin y no pudo escapar por un tiempo. Ni siquiera él mismo esperaba que hubiera un genio así en la isla Gyojin. Si Remington estuviera aquí, sin duda reconocería las identidades de los dos hombres pez que asediaron Avalo. Eran los fundadores de los Piratas del Sol, que escalaron el continente Tierra Roja con las manos desnudas y rescataron a una gran cantidad de esclavos. Fisher-Tiger, conocido como el héroe de los hombres pez, y su hermano menor más leal, Hinbei. Tiger, que ahora es el mayor de los dos, tiene sólo 20 años, y Hinbei tiene aproximadamente la misma edad que Remington, unos 17 o 18 años, pero su fuerza no debe subestimarse. Todos ellos tienen talentos que son raros entre los hombres pez, especialmente Hinbei. Su fuerza en el trabajo original es obvia para todos. Si no hubiera tenido talento, ¿cómo podría haberlo logrado con sólo trabajar duro? Siendo asediado por dos jóvenes desconocidos, Avalo estaba ansioso por tratar con ellos, pero cuanto más tenía esta idea, más sentía que la otra parte era muy difícil de tratar, como dos pedazos de tiritas de piel de perro pegadas a él, impidiéndole ir a apoyar a Hot. En cuanto a los otros piratas en el barco, algunos también eran poderosos. Aunque eran extremadamente malvados, sólo sirvieron como combatientes en el grupo pirata, pero antes de unirse, todos eran capitanes que habían establecido grupos piratas, y eran despiadados a matar a esos guerreros hombres Gyojin. Sin embargo, debido al gran número de enemigos, y al hecho de que estaban luchando en el mar, la mayoría de ellos sólo pudieron salvar sus propias vidas, y no pudieron cuidar de los hombres pez, y las sirenas que habían capturado antes. En cuanto a los piratas de élite, después de luchar con los guerreros hombres Gyojin, incluso si la pelea fue difícil, el lugar donde tuvo lugar la batalla ya los había condenado al fracaso, por lo que la mayoría de ellos murieron en el mar, y el barco pirata se hundía gradualmente hasta el fondo del mar. Pero incluso si la situación llegara a este punto, los piratas supervivientes seguían luchando contra los hombres pez. No tenían intención de retirarse y casi todos estaban decididos a morir, queriendo matar a unos cuantos enemigos más antes de que lo mataran. La batalla duró hasta la tarde. Avalo, Jot y los pocos combatientes que sobrevivieron resultaron heridos. Se podían ver cadáveres por todas partes en el mar. Entre ellos, los hombres pez y las sirenas eran los más numerosos, alrededor de mil, y los piratas que ellos dirigían fueron asesinados allí, más de 300 personas. Al ver que cada vez más guerreros hombres pez eran asesinados, Avalo estaba a punto de estallar de ira. Himbe y Tijer, que habían luchado con él antes, resultaron gravemente heridos, pero aún tenían fuerzas para luchar. En ese momento, apareció la esencia de los seres humanos. No quería morir aquí, por lo que sólo podía evacuar con Jot y los demás. Pero si Remington sabía sobre esto, no podía predecir qué tipo de castigo enfrentarían. Retiro. Pero ahora sólo podía pensar en el presente. Pronto, cuando otra oleada de guerreros Gyojin no los rodeó, después de que Avalo gritara la palabra retirada, los pocos luchadores, incluido Jot, saltaron a una pequeña lancha rápida y se dirigieron a una isla en la distancia. No hay necesidad de perseguir. Limpia del campo de batalla. Llevada a los miembros de la tribu heridos a recibir tratamiento rápidamente. Al ver a Jot, Avalo y varios combatientes que se marchaban en una lancha rápida, Neptune parecía preocupado. Obviamente, aunque ganaron la guerra en la superficie y derrotaron a los invasores, también sufrieron grandes pérdidas. Estrictamente hablando, obtuvieron la victoria confiando en la fuerza de las tropas y los números, sin mencionar que también ofendieron a un superpirata. Neptuno no podía ser feliz. No sabía si sus principios eran correctos, pero al menos tenía la conciencia tranquila. Su alteza, su elección es correcta. Conocí a Barba Blanca hace unos años. No tenía prejuicios contra nosotros, los hombres pez, e incluso me invitó a su barco. Cuando me recupere de mis heridas, iré con él. Creo que estará dispuesto a proteger nuestra isla Gyojin, y entonces no tendremos que preocuparnos de que Remington nos cause problemas. Justo cuando Neptuno fruncía el ceño y pensaba en cómo lidiar con las consecuencias, Jinbei, gravemente herido, se acercó a él y le dijo algo que lo hizo sentir a gusto. Eso es genial, Jinbei, la isla Gyojin es nuestro hogar, debemos encontrar una manera de protegerla. En ese momento, Neptuno aún no conocía a Barba Blanca. Después de escuchar lo que dijo Jinbei, sonrió de inmediato. Parecía que siempre había una salida y que la isla Gyojin no sería destruida en sus manos. Maldito Neptuno, nos hiciste perder la cara por los piratas malvados. Media hora después, la lancha rápida se detuvo en la orilla de un pequeño pueblo llamado Kulun. Después de bajarse del barco, el grupo convirtió el lugar en un infierno sin decirle una palabra. Después de simplemente vendar la herida, Avalo se sentó en una silla en una taberna y gritó con dificultad. Tal como lo había pensado antes, la operación para capturar a los pescadores fracasó y cientos de tripulantes murieron. Lo más importante fue que al final sólo pudieron escapar, lo que significó que fueron derrotados por Neptuno y otros. Esta vez, se sintieron muy avergonzados. Además, pensando en el carácter de Remington, ¿cómo podría su capitán tolerar su fracaso? Podría matarlos uno por uno. Todo es culpa tuya. Si me hubieras escuchado y sólo hubieras capturado 10 o 20 Murlocs, ¿por qué Neptuno elegiría luchar contra nosotros? Ahora nos han golpeado como a un perro callejero y ni siquiera podemos regresar a la isla Panal. Jot estaba tan enojado que ya no quería beber más. Se dio la vuelta y regañó a Avalo. Oh. ¿Ahora sabes que debes culparme? No pude atrapar a esos más de 100 Murlocs y Tritones yo solo. ¿No ayudaste tú también? ¿Por qué intentaste librarte de la culpa después del incidente? El capitán nos dio originalmente la misión a los dos. Si no la cumplimos, todos sufriremos. Así que no se preocupen por quién tiene razón o no, sino que piensen en cómo resolver el problema actual. Avalo no era una persona dispuesta a enfadarse. No quería admitir que su culpa había sido la causa del fracaso de la operación. Sin embargo, al final no lo dijo con demasiada dureza, sino que, con mucho tacto, se saltó el tema, pues no quería seguir discutiendo con Joet. Después de este incidente, la defensa de la isla Gyojin se fortalecerá definitivamente. Intentaremos tomar por sorpresa a aquellos Gyojin con buena apariencia o cuerpos fuertes. La dificultad de atrapar sirenas ha aumentado muchas veces. Además, hemos subestimado seriamente la fuerza de estos alienígenas antes, por lo que la única forma ahora es lanzar un ataque sorpresa. Esta noche, los dos debemos actuar lo más rápido posible y atrapar a tantos como podamos. Ya no podemos luchar contra ellos de frente. Que a Ote lo pensó y no se le ocurrió una mejor manera. Solo podía arriesgarse y tomar a Neptune desprevenido. No creía que la otra parte adivinara que iban a atacar la isla Gyojin. Esta es la única manera. Aunque este plan era muy peligroso, le dio a Avalo la esperanza de enmendarse, y por el bien de la velocidad, también pensó que cuantas menos personas, mejor. Aún así, no pudieron capturar demasiados hombres Gyojin o sirenas en poco tiempo, pero al menos tenían que darle una explicación a Remington. Esto era mejor que no hacer nada y esperar a que su capitán los castigara, ¿no? Tan pronto como lo dijeron, los dos abandonaron la ciudad de Kulun en la lancha rápida y se dirigieron nuevamente a la isla Fishman. La presión de 10.000 metros en las profundidades del mar era insoportable para la gente común, pero con su físico y el color de sus armas dominantes, no hubo ningún problema. Dos horas después, cuando regresaron a la ciudad, había más de una docena de hombres pez y sirenas en la lancha rápida. Hicieron la apuesta correcta. Esta operación salió bien. Era demasiado tarde para que Neptuno y los demás reaccionaran. No podían hacer nada más que enojarse. Si se atrevían a venir a la Tierra para luchar contra ellos, podría costar la vida de innumerables guerreros hombres pez para compensar la diferencia de fuerza. Es básicamente imposible para nosotros encontrar al amo de los elefantes, así que ¿dónde deberíamos ir para atrapar a la tribu de pieles? A la mañana siguiente, después de abandonar la ciudad de Kulun, Abba lo miró el botín atado a la lancha rápida y volvió a enfadarse. Sufrió una gran pérdida al atrapar a un grupo de hombres pez. ¿Perderá la vida al atrapar a la tribu de pieles? Sé de un lugar donde hay tribus de pieles, pero es cien veces más peligroso que la isla Gyojin. Isla Keik, mar de Todland. Joet se sentó en la proa, bebiendo su vino y suspirando. ¿Cuartel general de los piratas de Big Mom? ¿Estáis locos? Con nuestra fuerza, ¿cómo podremos derrotar a ese monstruo, Charlotte Lin Lin? Pero lo que dices tiene sentido. Para tener un bebé, esa mujer podría buscar una tribu de pieles para aparearse con ella, pero el problema es que, si vamos a su territorio para atrapar a la tribu de pieles, ¿no vamos a morir? Abba lo miró a Joet con horror. Estaba realmente sin palabras por lo que Joet había dicho. No había vivido lo suficiente y no quería morir tan pronto. ¿Quién es Charlotte Lin Lin? ¿Cuántos piratas del nuevo mundo no la conocen? Aunque es muy discreta los días de semana y se esconde en Keikisland para dar a luz a sus hijos, su aterradora fuerza es completamente como la de un monstruo. No es que nadie haya atacado Keikisland a lo largo de los años, pero sin excepción, todos murieron allí. ¿No dijiste que íbamos a Keikisland a capturar a los minks, verdad? A Charlotte Lin Lin le encantan los postres y tengo la suerte de conocer a un maestro de los postres. Si lo atrapamos y lo intercambiamos con Charlotte Lin Lin, podríamos conseguir algunos miembros de la tribu de pieles. Joet miró a Abba lo como si fuera un tonto y luego explicó con una ligera mueca de desprecio. Está bien, hagámoslo. Pero primero deberíamos regresar a la isla Colmena y escoltar a estos muchachos de regreso. No quiero que ocurran más accidentes. No había otra opción, por lo que Abba lo solo pudo aceptar la propuesta de Joet. Sin embargo, estaba realmente asustado y no se atrevió a llevarse a la docena de sirenas con él. Los hombres peces estaban corriendo por todas partes. Por el bien de la seguridad, decidió enviarlos de regreso a la isla Colmena primero. No hay problema, solo necesitamos reclutar algunas personas y cambiar un barco pirata. Joet asintió. Tenía la misma idea que Abba lo. Si algo salía mal en el camino para atrapar al maestro de los postres, su vida podría no salvarse. Entonces la lancha rápida dio la vuelta y se dirigió hacia la isla Beibe. Muchos de ustedes eran originalmente esclavos, y algunos fueron capturados por la fuerza. No me importa quiénes eran antes. A partir de ahora, ustedes son los guerreros en la arena. En unos meses, subirán al escenario más alto y mostrarán su lado poderoso al mundo. Pero, por el bien de la justicia, enviaré gente para entrenarte en los próximos meses, y te proporcionaremos comida y vino sin límites. Así que, en tu vida limitada, intenta volverte lo más fuerte posible. Si alguien puede realmente sobrevivir hasta el final, te garantizo que su futuro será rico y colorido. En la isla al sur de Beibe Islando, Remington estaba de pie, con las manos tras la espalda, sermoneando a miles de hombres fuertes esposados y grilletes. Batch y Springton le trajeron a estas personas en privado durante los pocos días que estuvo ausente. Remington lo vio en sus ojos, pero no los elogió demasiado. Él creía que los subordinados debían ser así. Aunque no les asignaba tareas, siempre debían pensar en el líder. Remington estaba muy satisfecho con su enfoque. Los candidatos para entrenar a estos gladiadores son, por supuesto, los luchadores de los piratas del mal. En cuanto a los cuadros, todos están muy ocupados. Incluso si no tienen nada que hacer, tienen que practicar más. ¿Dónde pueden encontrar tiempo para esas cosas? Capitán, hay algo que no sé si debo decir o no. Después de acabar con los gladiadores, Remington regresó al palacio. En ese momento, Batch dio un paso adelante de repente, vacilante, como si tuviera algo que decir pero no supiera cómo decirlo. Si tienes algo que decir, simplemente dilo. Remington estaba confundido por Batch, pero después de pensarlo detenidamente, no hizo nada vergonzoso, así que le dijo a Batch. Los demás también aguzaron el oído para escuchar lo que Batch tenía que decir. Solo Springton, que era el más cercano a Batch, se tapó la boca y se rió en secreto. Parecía muy divertido. Capitán, debe haber oído hablar de la isla de las nueve serpientes, ¿verdad? También se la llama la tierra de las mujeres. Todo el país está habitado por mujeres y a los hombres no se les permite entrar. El rey de su país también servirá como capitán de los piratas de las nueve serpientes. Poco después de que te fuiste, el actual rey del reino de las mujeres, Boa Shanna, envió gente a la isla Colmena, diciendo que quería. Ella dijo que quería tener un hijo contigo. Si el capitán es bueno en esto, ¿no podrían los guerreros del reino de las mujeres ser utilizados por nuestros piratas malvados? Batch miró a Springton con fiereza, reunió el coraje para decir todo lo que quería decir e incluso ayudó a Remington a analizar los pros y los contras. Entiendo. Remington no reprendió a Batch. Aunque se quedó sin palabras ante el hecho de que alguien quisiera tomar prestada su semilla, pudo comprenderlo. Al fin y al cabo, cualquiera con un poco de visión podía ver lo talentoso que era. Si una mujer con una gran capacidad daba a luz a un hijo con Remington, no había garantía de que el niño heredara todas las ventajas de los padres, pero al menos, el talento definitivamente no sería tan malo. Esto no era ninguna broma. En el libro original, Charlotte Linlin hizo su fortuna teniendo hijos. Aunque ella misma fue producto de una mutación, ¿qué pasa con sus hijos? Hay muchas personas talentosas, ¿verdad? ¿Se fusionó con algún hombre fuerte y famoso? A lo sumo, cambió de raza, pero confiando en sus propios genes fuertes, aún así dio a luz a varios niños extremadamente talentosos, como Katakuri, Cracker, Smootie, etc. ¿Y si fueran personas normales? Los niños que nacerían no serían muy diferentes de sus padres, por lo que esta conclusión tiene cierta base. Pensemos de nuevo en la trama de la obra original. Aunque Boa Shana nunca apareció, la reina Boa Angkog nació en 1493 del calendario Aiyuan. Este año es 1492. Es decir, es muy probable que esta Boa Shana sea la madre biológica de la reina de la obra original. La tradición de la Isla de las Nueve Serpientes es que las mujeres que quieren tener hijos deben salir al mar y regresar cuando están embarazadas. Tal vez se deba a que sus genes han cambiado. Durante muchos años, sus descendientes han sido niñas. Como rey del reino de las mujeres, es comprensible que Boa Shana quiera combinarse con él para dar a luz a una descendencia talentosa y poderosa. Para tener sucesores y aumentar la fuerza del reino de las mujeres, por supuesto, ella hará todo lo posible para elegir a un hombre con cierta fuerza con quien combinarse. Nunca encontrará un hombre casualmente y tendrá hijos con él. Eso es irresponsable para la familia real y el país. Capitán, creo que puede estar de acuerdo con esto. Tuve el honor de conocer a la reina del reino de las mujeres. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Ahora es el momento de que nuestro grupo pirata reclute a un gran número de personas. Si podemos lograr que las guerreras de la Isla Nueve Serpientes se unan a nosotros, creo que nos beneficiaremos mucho. Además, he oído que esas guerreras han estado expuestas al dominio de dos colores desde la infancia, y su fuerza después de la edad adulta no debe subestimarse. Sprintón también contuvo su sonrisa en ese momento y persuadió a Remington muy seriamente. También sabía algunas cosas sobre la Isla Nueve Serpientes, como que una mujer salió al mar, regresó a la Isla Nueve Serpientes embarazada y dio a luz, y cortó directamente todo contacto con el hombre. Solo quería decir que el puntaje era esa persona. El capitán de su malvado grupo pirata es una persona común. Si te atreves a jugar este truco, nunca debes haber muerto. No cree que Boashana se atreva a usar a su capitán como herramienta. No es diferente a buscar la muerte. Es por ver a través de todo esto que Sprintón y Batch tienen la intención de dejar que Remington acepte combinarse con el otro partido. Necesito información sobre Boashana, Batch. Consíguela lo antes posible. Remington sonrió imperceptiblemente, sin apresurarse a tomar una decisión. Aunque este asunto no parecía tener ningún daño para él, tener un hijo le daría una debilidad, y con una debilidad, sería un blanco fácil, por lo que tenía que tener todo en cuenta. En este mundo no faltan bellezas, incluso se podría decir que hay muchísimas. Si ella es solo un jarrón, Remington no está de humor para tenerla. Una mujer que quiera tener hijos con él debe ser impecable en todos los aspectos. De lo contrario, aunque esta mujer pueda sumar fuerza a su grupo pirata, Remington no quiere crear debilidades. ¿Quién lo hizo tan ambicioso? Aunque Remington es extremadamente despiadado, si tiene un hijo, el hijo, seguramente dedicará parte de sus pensamientos a hacer todo lo que un padre debe hacer, pero no puede encerrar al niño en Beybe Island de por vida, ¿verdad? Además, no puede controlar los pensamientos del niño. Si se convierte en un hijo filial como Yamato, la hija de Kaido en la obra original, inevitablemente tendrá que soportar el dolor desgarrador y matar a su propia sangre. Si lo deja ir al mar, será fácil para el gobierno mundial ser cauteloso. No cree que después de que tenga un hijo, el sistema de inteligencia gigante no pueda encontrarlo, por lo que Remington está muy angustiado. ¿Le preguntas si quiere tener un hijo? Su respuesta es afirmativa. Nunca había sido padre en su vida anterior y había sufrido experiencias insoportables en su infancia en esta vida. También quería tener una familia cálida, pero en este mundo caótico, Remington, que ya había emprendido este camino, no podía detenerse. Mientras se atreviera a abandonar todo lo que tenía ahora y vivir en reclusión como Reilly en la novela original, entonces la muerte no estaría lejos. No hay problema, capitán. Como subordinado, hay que ser moderado. Remington lo ha dicho. Sería inapropiado que convenciera a Sprinkton. Buds también es un hombre inteligente. En poco tiempo, ha adivinado aproximadamente las preocupaciones de su capitán, pero esas preocupaciones solo pueden ser resueltas por Remington. No puede decir mucho. El grupo se dispersó y solo quedó Remington sentado en el trono del palacio. Acarició suavemente con la mano el apoyabrazos con el dragón volador tallado y se sumió en profundos pensamientos. Su majestad, ¿realmente ha decidido? Nuestra gente ha vivido aquí durante generaciones y nunca ha participado en disputas en el mar. Si te casas con esa persona, definitivamente no podrás salir de ahí. En el palacio de la isla de las nueve serpientes, en la calma, una mujer pequeña de mediana edad permanecía respetuosamente junto al trono y le susurraba a Boa Shana, que vestía una túnica real y se comportaba de manera heroica. Esta persona es la anciana del libro original, que siempre está regañando y a menudo se pelea con Boa Hancock, pero ahora solo tiene unos 40 o 50 años. El cinturón de la calma es, en efecto, muy seguro. En el pasado, han pasado por aquí pocos piratas y armadas, pero no hay garantía de que no haya hombres fuertes que apunten a este lugar en el futuro. Con mi fuerza, puedo acabar con la mayoría de los enemigos, pero ¿existe realmente un lugar seguro en este mundo? Tenemos que pensar en el futuro de las nueve serpientes. Boa Shana miró a su abuela que intentaba disuadirla y luego suspiró con cara melancólica. Después de convertirse en el emperador de las nueve serpientes y servir como capitán de los piratas de las nueve serpientes, sus horizontes se han ampliado mucho y, por lo tanto, Boa Shana también quiera llevar a la gente a ver el mundo exterior lo antes posible y no ser una rana en el pozo. Y con sus propias habilidades, aunadas a las guerreras de las nueve serpientes, de hecho puede tener un lugar en el mar, pero eso no es suficiente, eso es lo que quiere Boa Shana. Ella también tiene el aura dominante del rey, por lo que sus ambiciones naturalmente no son pequeñas. Después de un análisis cuidadoso, decidió encontrar uno. Quería casarse con un hombre que fuera poderoso y talentoso. Esto no solo satisfaría su corazón como madre, sino que también permitiría que las nueve serpientes perduraran para siempre. Después de tener esta idea, puso sus miras directamente en Remington. En el libro original, durante este periodo, realmente no había nadie que pudiera ser favorecido por Boa Shana. Por supuesto, incluso si alguien fuera favorecido, la otra parte podría no tener la idea de casarse con ella. Después de todo, muchas personas poderosas en el libro original no tuvieron descendencia. Boa Shana no pudo encontrar un hombre adecuado durante mucho tiempo, por lo que tuvo que renunciar a esta idea y encontró un hombre de herramientas, dio a luz a Hancock y finalmente murió de depresión o enfermedad. Los piratas del mal son realmente muy poderosos. Es raro que Remington tenga tanta fuerza a la edad de 17 años. Si su majestad tiene un hijo con él, seguramente será un elegido. En ese momento, la suegra no se atrevió a aprovecharse de su edad frente a Boa Shana. Aunque la decisión de la otra parte violaba las enseñanzas ancestrales, ¿quién hizo al emperador tan poderoso y extremadamente dominante? Como ministra, no podía refutarla, salvo verse obligada a apoyar la moción. Se ordenó a los soldados de Nueve Serpientes fortalecer su entrenamiento y prepararse para abandonar la isla Nueve Serpientes en el futuro. Después de que se diera la orden de Boa Shana, las mujeres soldados de la isla de las Nueve Serpientes se entrenaron con más seriedad y diligencia. Se difundieron algunos rumores en las calles, afirmando que su majestad quería que abandonaran la isla de las Nueve Serpientes y se aventuraran hacia el mar. Una piedra agitó mil olas. Esto era algo en lo que nunca se habían atrevido a pensar antes. A excepción de los miembros de la tripulación de los Piratas de las Nueve Serpientes, otras personas sólo podían abandonar la isla de las Nueve Serpientes cuando querían ser madres. Ahora, es probable que esta política se rompa. Pueden vivir en el mundo exterior, especialmente las mujeres que han experimentado el amor entre hombres y mujeres. Anhelan mucho esto en sus corazones. Por otro lado, Avalo y Jot escoltaron a más de una docena de hombres pez y sirenas de regreso a la isla Colmena. Cuando se enteraron de que su capitán había regresado, su valor casi se quebró. Pero lo que les sorprendió fue que, después de que Remington supiera lo de la isla Gyojin, ni siquiera los reganó. Fue como si nada hubiera pasado. Simplemente les dijo, vayan y ocúpense y los expulsó de la isla Colmena. Dije, ¿qué pasa, jefe? ¿Está demasiado decepcionado de nosotros? ¿Nos va a abandonar? Avalo, que llegó a un nuevo barco pirata, tiró de Jot hacia la cabina y le preguntó con una mirada perpleja. Estaban dispuestos a recibir el castigo, pero Remington no hizo nada. Ese sentimiento era indescriptible, pero en definitiva, era extraño en mi corazón. No pienses demasiado, sólo actúa de acuerdo al plan original. Estoy seguro de que si no logramos completar la tarea asignada por el jefe, todos moriremos, créeme. Jot y Avalo estaban de un humor similar, pero él era bueno prestando atención y vio la ira en los ojos de Remington. Sabía que su capitán estaba realmente enojado, y la razón por la que no se desahogó con ellos dos era que quería darles otra oportunidad. Si todavía no saben cómo apreciarla, entonces incluso a los dioses les resultará difícil salvarlos. Capitán, Neptuno de la isla Yohin es tan valiente que se atreve a matar a gente de nuestros piratas malvados. Déjenme ir a mí y al vice-capitán. Estoy dispuesto a garantizar con mi propia vida que todos los hombres pez y las sirenas morirán sin que quede ni una sola pieza de armadura. Walder, cuyas heridas aún no habían sanado, todavía estaba envuelto en un montón de vendas, pero cuando se enteró del incidente en la isla Yohin, se puso furioso de inmediato. Realmente se integró en este campamento, y ascendería y caería con los piratas malvados. Avalo y Jotter fueron derrotados, así que, por supuesto, quería salvar su reputación y darles una lección. Hermano mayor, da la orden. Walder y yo solo necesitamos un poco de tiempo para arrasar la isla Yohin hasta los cimientos. El rostro de Barred se puso rojo. Cualquiera que se atreviera a perder la cara por su hermano mayor sería considerado su enemigo mortal. Se podría decir que el comportamiento de Neptuno lo había tocado en el fondo. En su corazón, la otra parte no era diferente a una persona muerta. Ja 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 ja. No esperaba que Neptuno fuera tan audaz, pero ya que se atrevió a hacer esto, debe haber hecho algunos preparativos. Supongo que ya se ha puesto en contacto con los piratas de Barba Blanca. Remington no accedió a la petición de las dos personas de pelear, pero se rió. Para ser precisos, estaba enojado con el comportamiento de Neptuno. Era una pequeña isla de pescadores y solo envió gente para pescar unos pocos pescadores, pero se atrevió a iniciar una guerra. Esto fue simplemente una bocetada en su cara. Si Remington no respondía de alguna manera, ¿cómo lograría afianzarse en el nuevo mundo en el futuro? Por no hablar de cumplir esa gran ambición, pero destruir la isla Yohin, matar a todos los Yohin y a las sirenas no era lo que le interesaba. Quería salvar las apariencias lo máximo posible y maximizar sus propios intereses. ¿Qué pueden hacer los piratas de Barba Blanca? Esos pequeños demonios no son rival para nuestros malvados piratas. Aunque la fruta Tremor Tremor de Neugate es increíblemente poderosa, la fuerza del capitán no es exagerada. Si estalla una verdadera pelea, aún no se sabe quién ganará o perderá. Así es, en el peor de los casos, simplemente iremos a la guerra. Nosotros, los piratas del mal, no tenemos miedo. La isla Fishman debe pagar el precio. Tan pronto como Remington terminó de hablar, Batch, Sprintón y los demás se mostraron más ansiosos por luchar. Antes de unirse a los piratas del mal, sabían que el nombre de Barba Blanca podría asustarlos, pero ahora son realmente valientes. Incluso si Remington quiere ir a la guerra con la fuerza más grande del nuevo mundo, los piratas del dragón volador serán los primeros en correr al frente. Capitán, hay un hombre pez llamado Tigre que quiere verlo. Dice que tiene una gran sinceridad. En ese momento, un pirata que patrullaba entró corriendo y se arrodilló para decirle a Remington. Vaya, déjalo entrar. Remington, que estaba a punto de dar la orden de lanzar una operación contra la isla Gyojin, se quedó atónito por un momento. En su opinión, era probable que Neptune se pusiera en contacto con Barba Blanca, pero no esperaba que lo hiciera. Se trataba de una doble preparación. El tigre pescador saluda a los Remington. Al cabo de un rato, un joven pez de piel roja, pasos vacilantes y, evidentemente, gravemente herido, entró en el palacio. Bajo la mirada de un grupo de hombres poderosos, reprimió su miedo y saludó a Remington. Chico, eres tan valiente que te atreves a venir a nuestra isla Colmena. Puede que no sepas cómo se escribe la palabra muerte, ¿verdad? Antes de que Remington pudiera hablar, el revólver en la mano de Walder había crecido cien veces en tamaño, y la herida negra apuntaba directamente a Tijer, maldiciendo en voz alta, como si fuera a dispararle hasta matarlo en el acto en cualquier momento. Walder, guarda tu arma. Tigre, ¿verdad? Ya que te atreves a venir aquí solo hoy, eres de verdad el hombre pez más valiente que he visto jamás. Sin embargo, el asunto de que hayas matado a cientos de miembros de la tripulación de mis piratas del mal no es algo que pueda resolverse simplemente viniendo aquí. Dijiste que viniste aquí con sinceridad, así que dímelo. Si no estoy satisfecho, te garantizo que tu cuerpo no será enviado de regreso a la isla Giojin. Remington hizo un gesto con la mano para indicarle a Walder que volviera a su asiento y luego le dijo a Tijer con una mirada feroz en los ojos. No estaba bromeando. No pienses que Remington es el tipo de tonto que admira al enemigo y luego lo ayuda locamente. Admiraba el coraje de Tijer, pero eso no le impidió matarlo. Sería animal fruta ratón ratón bestia mítica forma hozcomadreja. Después de que Walder recuperó el enorme revólver que le apuntaba, Tijer se secó el sudor frío de la frente, sacó una exquisita caja de sus brazos y, después de abrirla, una fruta verde con forma de pomelo y patrones extraños apareció ante la vista de todos. Lord Remington, el príncipe Neptuno lamenta profundamente la guerra. Espera utilizar a esta bestia mítica, que es más rara que el tipo natural, para suavizar el malentendido entre la isla Gyojin y los piratas malvados. Si pasa por la isla Gyojin en el futuro, definitivamente lo recibirá con agrado. Al descubrir que todos los ojos estaban centrados en la fruta del diablo, Tijer lentamente suspiró aliviado y luego levantó la cabeza con una cara sincera y le dijo a Remington, chasquido, chasquido, chasquido. Si adiviné correctamente, esta fruta del diablo debería ser entregada al gobierno mundial, ¿verdad? Neptuno está realmente dispuesto a entregarla, pero es un poco irrazonable usar una bestia mítica para intercambiar por las vidas de mis cientos de miembros de la tripulación. Remington aplaudió, bajó del trono y se dirigió directamente al lado de Tijer. Después de tomar la fruta del diablo y mirarla con atención durante un rato, dijo avergonzado. Una fruta del diablo de una bestia mítica de primera categoría es mucho más valiosa que los cientos de miembros de la tripulación que perdió, pero en comparación con el rostro de Remington, no vale la pena mencionarlo. Neptuno tiene un buen plan y quiere usar esta fruta del diablo para resolver los agravios entre ellos. Remington solo quiere decir que es demasiado ingenuo. El, Remington, no es tan insoportable. Los piratas del mal ya se han situado en la cima del nuevo mundo. Si esta fuera la era de los cuatro emperadores, él sería uno de ellos, sin mencionar que estaba a punto de entrar en el mundo oscuro. Si su rostro se perdiera en este momento, ¿cuánto impacto tendría? Eso definitivamente no era algo que una bestia mítica pudiera compensar. Señor, ¿tiene alguna otra petición? Aunque Remington actuó con avaricia, al menos a los ojos de Tijer, apretó los dientes y no se atrevió a ser irrespetuoso. Cuando lo enviaron a encontrarse con Remington, sabía lo enorme que era la misión. No permitiría que la isla Yohin fuera destruida por algunos errores que cometió. No me importan ustedes, o mejor dicho, deberíamos mantener nuestra distancia. Pero quiero abrir algunos proyectos de entretenimiento en Behe y Beisland, así que no puedo evitar la necesidad de algunos hombres pez y sirenas, así que envié gente a Fishman Island para atrapar algunos. No esperaba que Neptuno los guiara a luchar y matar a tantos de los miembros de mi tripulación. Simplemente no lo puedo entender, esos traficantes de personas y equipos de caza de esclavos deben haber capturado a mucha de su gente cada año, ¿verdad? No los he visto a ustedes, los de la isla Yohin, usar ningún medio contra ellos, así que ¿por qué son tan duros cuando llega mi turno, Remington? ¿Será que a tus ojos yo, Remington, no soy tan bueno como esos bastardos? ¿O ya tienes la fuerza para luchar contra los piratas malvados? Remington simplemente liberó su aura, y el cuerpo de Tijer tembló y no pudo levantar la cabeza. Dado que la otra parte mostró debilidad, seguramente pondría excusas. Por el bien de las ganancias, ¿qué importa si es un poco desvergonzado? A él, Remington, el mundo exterior lo llamaba Diablo, por lo que no importaba si tenía más títulos alternativos. Si quieres que perdone la isla Yohin, está bien. Después de todo, no tengo tanta sangre fría. Por el bien de esta bestia mítica, que Neptuno envíe 500 Murlocks y 500 Tritones, y lo perdonaré por lo que hizo antes. Por supuesto, también puedes persuadir a Barba Blanca para que luche conmigo. Mis malvados piratas lucharán hasta el final. Si no veo a esos mil hombres pez en una semana y aparecen sirenas en la isla Colmena, yo personalmente guiaré a la gente para que las atrape. Para entonces, el número no será tan alto. Sin esperar la respuesta de Tigre, Remington guardó la fruta, encendió un cigarro, dio una pequeña calada y luego se dijo, los adultos, si no sales de aquí te quedarás aquí para siempre. El Tigre estaba un poco emocionado y quería decir algo, pero de repente sintió un escalofrío en el cuello y tuvo que retractarse de las palabras que tenía en los labios. Vio un famoso cuchillo atravesado en su garganta, listo para cortarle la tráquea en cualquier momento, y la persona que sacó el cuchillo era en realidad un niño más joven que él. Shiliu, esta fruta del diablo es tuya. Espero que pronto puedas convertirte en un miembro de alto rango. No me decepciones. Cuando Tigre salió tambaleándose del palacio, Remington le arrojó a Shiliu la fruta del diablo que acababa de recolectar. Después de pensarlo, lo mejor era dársela a Shiliu. En cuanto a Valo y Hot, no eran dignos de las bestias míticas más importantes. Aunque Remington fuera rico, no quería desperdiciar recursos de esa manera. Shiliu agradece al capitán. Sin demasiadas tonterías, Shiliu tomó la fruta bajo las miradas envidiosas de todos y simplemente agradeció a Remington, pero había demasiadas cosas mezcladas en ella. Shiliu, felicitaciones. Barret, que estaba a cargo de enseñarle a Shiliu la técnica de dominación bicolor, sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Al igual que este aprendiz nominal, no era bueno para hablar, pero esto no le impidió enviarle sus sinceras bendiciones. Por la noche, la isla Yohin y la ciudad Yugu estaban muy iluminadas. En el salón principal, Neptune estaba de pie en el escenario con una expresión feroz y no podía decir ni una palabra. El tigre que estaba a su lado bajó la cabeza profundamente, sin atreverse a mirar a los ojos al príncipe. Al mismo tiempo, también se culpaba a sí mismo en su corazón, sintiendo que había fallado a la confianza de su gente y no había podido completar la ardua misión. Hijo mío, ¿qué vas a hacer? Palahí, el actual rey de la isla Yohin y padre biológico de Neptuno, abrió ligeramente los ojos, sin expresión alguna en su viejo rostro. Preguntó en voz baja, y aquellos que no lo supieran pensarían que estaba hablando de asuntos familiares. Padre, no aceptaré la petición de Remington. Neptuno apretó los puños, miró a su padre con ojos rojos y dijo con voz muy firme, en realidad no podía hacerlo. Tenía que entregar a su gente a Remington como esclavos y tenía que enviar a mil personas a la vez. Ni siquiera se atrevía a pensar en cómo lo mirarían las personas en la isla Yohin. Seguía siendo un rey de mierda, así que bien podría orinarse hasta morir. Aún no eres lo suficientemente maduro. Remington no es alguien a quien la isla Yohin pueda permitirse ofender. Sé que Inbei se ha puesto en contacto con los piratas de Barba Blanca. ¿Crees que Barba Blanca luchará hasta la muerte con los piratas del mal por la isla Yohin? ¿Acaso no le importan las vidas de sus hijos adoptivos? Como rey de un país, a veces hay que saber tomar decisiones, cómo hacer que las cosas grandes sean pequeñas y cómo hacer que las cosas pequeñas sean nada. Hay que saber hacer ciertos sacrificios a cambio de la comodidad de más gente. Palají se levantó del trono con un bastón, miró el brillante candelabro del palacio y dijo con voz sonora. Padre, ¿estás loco? Hay mil personas en nuestra tribu. ¿Deberías saber qué clase de vida vivirán y qué dificultades sufrirán después de que vayan a la isla Colmena? Lo sé, claro que lo sé, pero así es el mundo. Nosotros, los habitantes de la isla Yohin, hemos vivido en las profundidades marinas por debajo de los 10.000 metros durante generaciones, lejos del mundo humano, pero eso no significa que aquí no exista la ley de la jungla. Para sobrevivir, ¿qué más podemos hacer excepto llegar a acuerdos? Neptuno discutió en voz alta, pero antes de que pudiera terminar, Parají lo interrumpió. La última lección que te enseñó tu padre fue reconocer la realidad y tu propia posición para que la isla Fishman no desapareciera en tus manos. Tigre, lleva a mil personas a la isla Colmena. Esta es mi orden. Dile al público que me he rendido. También puedes clavarme en el pilar de la vergüenza y decir que soy el pecador de la isla Yohin. Neptuno, a partir de ahora eres el nuevo rey de la isla Yohin. Estallido. Entonces, Parají dijo algo que sorprendió a Tijer y Neptune. Antes de que pudieran reaccionar, su viejo cuerpo se estrelló contra el pilar del dragón. Se quedó allí tendido, respirando, pero sin respirar, pero con una mirada de alivio en su rostro. Quería usar su propia vida para proteger el trono de su hijo y las vidas de todos los habitantes de la isla Yohin. ¡Qué gran rey! ¡Qué buen padre era! Parají hizo todo lo que debía hacer y el resto solo podía dejarlo en manos de su hijo. Esa noche, Tigre lideró a mil miembros de la tribu que habían sido atraídos y fueron a la isla Colmena para pasar la noche. La isla Yohin cayó en una noche de insomnio. El viejo rey se suicidó por miedo a cometer un delito, lo que atrajo a todos los hombres pez y sirenas para criticarlo. Junto con Tigre, todos fueron llamados traidores de la isla Yohin. Pero Neptuno fue el que más éxito tuvo. Se convirtió en el nuevo rey y su pueblo lo apoyó mucho, pero solo él sabía que este puesto lo cambiaba por la vida de su padre. Pero en el momento en que se sentó en el trono, no supo por qué no sentía ningún odio por Remington y los piratas del mal. Si su padre Parají estuviera vivo, definitivamente le diría a Neptuno con gran alivio. ¡Hijo, has crecido! A la mañana siguiente, el Tigre y los mil miembros de la tribu llegaron a la isla Colmena. Poco después de desembarcar en la isla, algunas personas reaccionaron y sintieron que el Tigre los había engañado, pero, por supuesto, no tenían ninguna posibilidad de escapar en ese momento. Un gran número de piratas malvados, liderados por Batch, rodearon a las mil sirenas y hombres pez. Cualquiera que se atreviera a moverse, sin duda moriría en el acto. Tigre, realmente te entregaste a los humanos y pusiste una trampa para hacernos daño. Su majestad el rey nunca te perdonará. Tigre, traidor, morirás de una muerte horrible. ¿Cómo pudo la isla Yohin producir una escoria como tú? Su majestad el rey nos vengará, y ese villano sufrirá un destino peor que el nuestro. Al ver a Tijer arrastrándose frente a Batch, los hombres pez y las sirenas que los rodeaban se enojaron muchísimo. Sus ojos eran tan aterradores, como si quisieran despedazar a Tijer. Eran personas típicas que podían aceptar ser capturadas por humanos, pero no podían aceptar la traición de su propia gente. Mi capitán dijo que mientras Neptuno se comporte bien, no causará más problemas en la isla Yohin, puedes irte. Batch miró a Tigre con desdén y luego hizo un gesto con la mano para indicarle que se fuera. Batch no quería quedarse ni un segundo con ese tipo que traicionó a su propia gente, especialmente a un hombre pez. También despreciaba a los traidores. En cuanto a las dificultades del traidor, ¿a quién le importa? A la gente sólo le importa el final. Atrapadlos a todos y tiradlos al acuario para quedároslos. En unos meses, serán la joya de la casa de subastas. Al observar a miles de tritones y hombres pez, Batch pudo prever lo popular que sería la subasta una vez que comenzara. ¿En qué otro lugar del mundo se pueden encontrar tantos hombres pez para elegir, excepto en una y con vislando? El tigre se fue en silencio con lágrimas en los ojos. Después de saltar al mar, no nadó hacia la isla Gyojin. Sabía que nunca podría regresar a ese lugar. En cuanto al sueño de ser un héroe, era hora de despertar. Bueno, en el Moby Dick, el cuartel general de los piratas de Barba Blanca, Jinbei había recibido la noticia. Estaba muy enojado y no tenía muchas ganas de ver lo que le pasaba a su hermano mayor, Tijer, pero al final sólo pudo suspirar. No le pidió a Barba Blanca que vengara a la isla Gyojin por él. Jinbei sabía que no era realista y que no podía hacer algo tan descarado. Sólo esperaba que Barba Blanca plantara la bandera en la isla Gyojin lo antes posible, para que cada año fueran capturados menos Gyojin. En el Nuevo Mundo, la ciudad de Niels está notoriamente deteriorada. Se dice que debido a que ha sido invadida por piratas varias veces, no hay mucha gente viviendo en la ciudad, especialmente jóvenes. Casi no se ve a nadie. ¿Estás bromeando? El maestro de postres que mencionaste vive en un lugar como este. Ese día, un barco pirata se detuvo en la orilla y dos figuras saltaron del barco una tras otra. Abba lo comenzó de nuevo con su característico interrogatorio. No me acuerdo mal. Comía sus postres cuando era niña. En aquella época era muy famoso en mi ciudad natal. Más tarde se mudó aquí, pero nunca lo busqué. No estoy segura de si sigue vivo o no. Jote se rascó la nariz irritada, miró la escena frente a él y comenzó a sentirse inseguro. Hermano, te llamo hermano, ¿puedes dejar de ser tan poco confiable? Esto concierne a nuestras vidas. Abba lo se asustó de inmediato por las palabras de Jote y comenzó a sudar frío. Si no encontraban al maestro de postres, no solo retrasarían la misión, sino que también harían ineficaz la única forma posible de acabar con la tribu de pieles. Si no completaban la misión, realmente no se atrevía a pensar en cómo los torturaría Remington. Ahora que estás aquí, pruébalo. Si no lo encontramos, podemos huir y vivir el resto de nuestras vidas en una isla deshabitada. Jote tomó un sorbo de vino sin corazón, pronunció algunas palabras y entró primero en la ciudad. ¿Una isla deshabitada? Si quieres ir, ve solo. Yo no iría a ese tipo de lugar. Abba lo no pudo evitar imaginar que él y Jote estaban solos en una isla desierta, disfrutando de la brisa del mar y comiendo una barbacoa insípida. Cuando veían pasar piratas, barcos de la marina o mercantes, tenían que esconderse como ratones que ven un gato, por miedo a ser descubiertos. No quería vivir ese tipo de vida ni aunque lo golpearan hasta la muerte. Sería mejor que lo matara Remington que escapar. Sería mejor si pudiera tener una buena comida antes de morir y encontrar algunas bellezas. Los dos entraron pavoneándose en la ciudad. Los ancianos no tenían tanto miedo de los piratas como la gente corriente de otros lugares. En cambio, hacían lo que tenían que hacer, como si no pudieran verlos. Oye, ¿sabes dónde vive el maestro Balatti? Sintiéndose ignorado, Abba lo agarró a una anciana de unos 60 años, la agarró del cuello y preguntó en voz alta y sin ninguna cortesía. No sé. La anciana no se dejó vencer por ello. Volteó la cabeza, sin siquiera mirar a Abba lo, y respondió con un tono muy arrogante. Morir. ¿Alguien sabe dónde está la casa de Balatti? Si nadie me lo dice, los mataré a todos. Abba lo ya estaba de mal humor, así que no pudo soportarlo más. Inmediatamente golpeó a la anciana hasta matarla en la calle y luego se paró en medio de la calle y gritó. Desafortunadamente, al igual que antes, esos ancianos, a excepción de mirar a la anciana muerta, todavía ignoraron a Abba lo. Abba lo se quedó estupefacto. ¿Son tan valientes estos viejos que están a punto de morir? ¿No tienen miedo a la muerte? No perdamos el tiempo, busquemos puerta por puerta. Jot detuvo a Abba lo que quería masacrar nuevamente a civiles y comenzó a buscar puerta por puerta. Pronto, los dos encontraron a Balatti en un patio muy sencillo. Era un anciano jorobado, de pelo blanco plateado y perilla, pero tenía una fragancia especial en el cuerpo. Señor Balatti, hace muchos años que no lo veo. Ya es muy mayor. Jot caminó lentamente hacia el anciano y le dijo significativamente, recordando el momento en que comió el postre preparado por la otra parte, él era todavía un niño y se sorprendió en el acto porque era tan delicioso. Más tarde, se encontró con un vino más atractivo. A partir de entonces, perdió su afición a comer postres. Pero hasta el día de hoy, todavía recuerda el sabor, que es realmente muy especial. Este Balatti puede que no valga la pena mencionarlo a los ojos de los demás, pero para los amantes de los postres, es inconmensurable. ¿Pasa algo malo, dos piratas? Balatti preguntó sin levantar la cabeza mientras acomodaba las hierbas desconocidas en su mano. De hecho, hay algunas cosas que necesitan tu ayuda, por favor no te niegues, porque cada uno de tus movimientos está relacionado con la vida de tu hija y su familia. Después de observar más de cerca a Balatti, Avalo comenzó a usar su mejor coerción e inducción. Para evitar que Balatti causara problemas, Jot propuso antes de venir que primero debían capturar a los familiares de la otra parte, para que el anciano no fuera terco y se negara a cooperar con sus acciones. ¿Qué necesitas que haga? Resultó que era lo correcto. Después de escuchar las palabras de Avalo, Balatti dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se puede ver que si no hubiera sido amenazado por sus familiares, no habría dejado que los dos piratas que tenía frente a él lo controlaran incluso si muriera. Jeje. Es muy sencillo. Quiero que hagas un postre que se te dé mejor. Cuando esté listo, irás a un lugar con nosotros. Al ver que la actitud de la otra parte cambiaba rápidamente, Avalo se burló con crueldad. Esa tarde, Jot y Avalo tomaron Balatti y un gran postre hecho por el otro grupo y abordaron el barco pirata y no podían esperar para dirigirse al mar de Todland. Date prisa y sírveme algo de comer. En ese momento, en la isla de los pasteles, en un palacio que parecía construido de crema, Charlotte Lingling, cuya figura había comenzado a cambiar, gritó con voz estridente. Sus ojos estaban ligeramente rojos, babeaba por las comisuras de su boca y su rostro era espantoso. No era una exageración decir que ella era la encarnación de un espíritu maligno. ¿No viste que mamá está enojada? Date prisa. Como hijo mayor, Peróspero sabía lo violento que era el carácter de su madre, especialmente después de la aparición de la bulimia. Ella no reconocía a ningún pariente y hasta podía tratar a su propia carne y sangre como si fuera comida. No era una exageración en absoluto. Peróspero había visto con sus propios ojos que Charlotte Lin Lin se comía a la sirvienta que se encargaba de proporcionarle comida. Juró que nunca olvidaría esa escena en su vida. Vivía en una familia sin el cariño de sus padres y, como hermano mayor, tenía un talento y una fuerza relativamente mediocres. Poco después de su nacimiento, Charlotte Lin Lin ya no lo trataba como a un hijo. En cambio, adoraba a Katakuri, el segundo hijo, porque el talento del otro era evidente a simple vista. Sin embargo, Peróspero nunca había estado celoso. Además de no atreverse a hacerlo, era más por su personalidad. Realmente no podía estar celoso de su hermano menor. MMMMM. No es suficiente, necesito más comida. Cuando los grupos de sirvientes trajeron diversos manjares y los colocaron sobre la mesa, Charlotte Lin Lin los devoró sin ninguna imagen. Después de comer la mayoría de ellos, comenzó a gritar en voz alta sin importarle la comida en su boca. En Kate Kisland, ella, Charlotte Lin Lin, es el cielo. No importa lo que haga, nadie se atreve a rebatirla o regañarla. Incluso si hace algo mal, nadie la persuadirá. Así es, ella tiene el dominio absoluto. Charlotte Lin Lin solo utiliza a esos niños como herramientas y como fuerza de combate de su propio grupo pirata. Ella nunca les ha dado ningún amor maternal. Capitán Peróspero, alguien ha invadido el mar de Todland. Son dos oficiales de los piratas del mal. El capitán Katakuri ya ha ido allí. Después de comer mucha comida deliciosa, Charlotte Lin Lin se quedó dormida en la mesa. Todos abandonaron el palacio con pasos ligeros. Tan pronto como Peróspero llegó a la puerta del palacio, varios piratas lo saludaron en pánico. ¿Qué? Preparad el barco rápido. Peróspero se sorprendió, especialmente cuando se enteró de que su hermano había abandonado la isla Kate. Rápidamente ordenó a sus hombres que prepararan el barco. Si algo le sucedía a Katakuri, él, como hermano mayor, podría no ser capaz de soportar la ira de Charlotte Lin Lin. Aunque los piratas de Big Mom siempre han vivido de forma discreta en la isla Kate, eso no significa que no conozcan la situación del mundo, especialmente del nuevo mundo. También pueden recibir información sobre qué grupo pirata es fuerte y qué grupo pirata ha sido destruido. Aunque los piratas del mal solo llevan establecidos tres años, Peróspero saben muy bien que la fuerza del oponente es superior a la de sus piratas Big Mom. Teme que el joven Katakuri sea demasiado arrogante. Si entra en conflicto con los dos cuadros de los piratas del mal, el oponente no le dará la cara a Charlotte Lin Lin. Dos miembros de los piratas del mal, ¿saben que este es el territorio de los piratas de Big Mom? ¿Quieren iniciar una guerra? Al otro lado, fuera del mar de Todland, Katakuri estaba parado en un barco pirata de forma peculiar, gritándole enojado a Valo y Hot, e incluso liberó su Aki del Conquistador Despertado. Con la fuerza de Avalo y Hot, ¿cómo podrían ser aturdidos por el Aki del Conquistador de Katakuri? Los piratas en todo el barco pirata, a excepción de los encargados de la logística, es decir, los que conducían el barco y cocinaban, incluso el anciano Balatti todavía estaba allí de pie. Los niños de hoy en día son muy groseros. No te avergüences mostrando este nivel de aura dominante. Sin embargo, si no hubieras venido aquí, no sabrías que Charlotte Lingling tuvo la suerte de dar a luz a un hijo tan talentoso como tú. Y a Barro, que era mejor en los ataques verbales, ciertamente no permitió que él ni los demás cayeran en desventaja en términos de impulso, e inmediatamente comenzó a burlarse. ¿Cuál es tu propósito al venir al territorio de los piratas de Big Mom? En la novela original, Katakuri, que es frío por fuera pero cálido por dentro, es sin duda el mejor hermano de la familia Charlotte. Aunque todavía es un adolescente, tiene una personalidad madura y estable. No peleó impulsivamente con la otra parte por las palabras de Avalor. En cuanto a su actuación de ahora, fue sólo para darle una advertencia a la otra parte, pero fue una lástima que haya fallado. Muy lindo diablito. Este es el postre que le envía Charlotte Lingling. Llévaselo para que lo pruebe. Si está satisfecha, dile que yo, Avalo, tengo asuntos que tratar con ella. Conociendo bien el carácter de Charlotte Lingling, Avalo no habló demasiado con Katakuri sobre el reemplazo, porque sabía que el chico que tenía frente a él no podía decidir nada sobre los piratas de Big Mom. Sería un desperdicio de palabras hablar de ello. Al ver partir el barco pirata de Avalo y Jotter, y mirando el gran postre en sus manos y un Denden Musi, Katakuri no podía adivinar lo que la otra parte quería hacer. Por razones de seguridad, le pidió a uno de sus hombres que probara el postre primero. La extraña mirada en el rostro del otro grupo casi hizo que Katakuri lo reconociera. El postre era venenoso, pero afortunadamente el pirata reaccionó y dijo que era el postre más delicioso que había comido en su vida, por lo que Katakuri se sintió aliviado. En el camino de regreso a Keikisland, Katakuri se encontró con Peróspero, que lo perseguía, por lo que los dos barcos piratas viajaron juntos, sin dejar a Katakuri la oportunidad de probar el postre él mismo. Ya sabes, a Katakuri le encantan los postres, pero sentía que su boca era fea y no quería exponerla delante de la gente, así que reprimió su curiosidad y se preparó para dejar un trozo del postre antes de dárselo a Charlotte Linlin. ¿Crees que Charlotte Linlin negociará negocios con nosotros? Era de noche. Habían pasado 24 horas desde que Balatti fue capturada y 7 u 8 horas desde que el postre fue entregado a Katakuri. El Denden Musi ni siquiera había hecho un sonido. Esto le dio a Avalo, que estaba comiendo una barbacoa en una isla fuera del mar de Todland, un mal presentimiento. ¿Será mejor que Reces para que esté dispuesto a comerciar con nosotros, de lo contrario, ¿cómo podremos conseguir la tribu de pieles para el jefe? J. odiaba la mala boca de Avalo, por lo que dijo con tristeza. Tuvo suerte de pensar de esa manera. Conocía a este maestro de postres y a Charlotte Linlin le gustaban los postres. De lo contrario, no podría atrapar a la tribu de pieles. Además, incluso si hubiera tribus de pieles en la isla Keik, él y Avalo no podrían ir a la isla para atraparlos. Con la fuerza de Charlotte Linlin, si los mataba, incluso una gota de sudor probaría que este ex miembro de la tripulación de los piratas de Rocks era débil. Solo estaba diciendo eso. ¿Podría ser que la pequeña mocosa no le haya dado el postre a Charlotte Linlin? No debería ser tan atrevido, ¿verdad? Avalo se frotó la frente y empezó a sospechar de nuevo. Volu. 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 M.M.M.M.M.M.M. Avalo, el líder de los piratas malvados, ¿qué asuntos quieres discutir conmigo? En ese momento, el Denden Musi en la mano de Avalo finalmente sonó. Cuando respondió a la llamada, sonó una voz penetrante y el Denden Musi se convirtió en una cara horrible. ¿Parece que estás muy satisfecho con ese postre? Para ser honesto, ese postre fue hecho por un maestro. Ahora está en mi barco. Quiero usarlo para intercambiar por algunas tribus peleteras. Creo que estarás de acuerdo, ¿verdad? Avalo, a quien se le puso la piel de gallina por la voz de Charlotte Lingling, soportó la extraña sensación de náuseas y dijo de manera halagadora, ¿la tribu fur? ¿Tu capitán Remington debería quererlos, no? Entonces, ¿por qué te envió solo para que me contactaras? ¿Acaso este mocoso piensa que no soy digno de hablar con él? Charlotte Lingling, que estaba en la isla de los pasteles, lucía sombría. Por supuesto, estaba dispuesta a intercambiar al maestro de postres por la tribu fur, pero si los piratas malvados solo enviaban un grupo para negociar el trato con él, ¿no sería vergonzoso para ella aceptar? Aunque a menudo padecía bulimia y su personalidad se volvía violenta, eso no significaba que Charlotte Lingling fuera retrasada mental. Podía estar en la cima de los piratas y, por supuesto, le importaba esa cosa invisible que era su rostro. Mi capitán ha estado bastante ocupado últimamente. Si no tienes prisa, déjale que se ponga en contacto contigo cuando termine su trabajo. Ávalo entrecerró los ojos levemente. Él y Joeta habían esperado que Charlotte Lingling les pusiera las cosas difíciles para quedar bien, por lo que también habían pensado en una contramedida. Siempre y cuando no muestren demasiada urgencia por la tribu de pieles, la otra parte definitivamente aceptaría esta transacción por esos deliciosos postres. Dicho esto, no creía que Charlotte Lingling pudiera resistirse a la tentación de los postres. Olvídalo. Por el postre que me dieron los piratas malvados, acepto negociar contigo. Como era de esperar, la glotonería de Charlotte Lingling empezó a funcionar. Acababa de despertarse y quería comer hasta saciarse de una vez. Estaba decidida a conseguir al maestro de los postres, por lo que no le importaba su cara. Una hora después, los piratas de Big Mom, liderados por Peróspero y Katakuri, aparecieron con 10 miembros de la tribu Furr para completar el trato con Avalo y Holt. Cuando el barco pirata abandonó el mar de Todland, los dos miraron a los 10 miembros de la tribu de pieles atados en el barco y no pudieron evitar sonreír. De la pesca de pescadores, luego fueron a los minks, sus cuerpos y mentes fueron torturados y nunca habían podido dormir bien en estos días. Ahora, todo lo que tenían que hacer era conseguir un grupo de mujeres hermosas con cuerpos calientes. En comparación con los hombres pez y los minks, era mucho más fácil. En una palabra, agarrar. Cuando los dos fueron al famoso y populoso país del Nuevo Mundo para capturar mujeres hermosas, aparecieron varias islas más alrededor de la isla Colmena, todas las cuales fueron remolcadas de regreso por la habilidad de la fruta de Remington. Una gran cantidad de miembros de la tripulación del grupo pirata malvado se unieron, construyendo el paraíso más grande en el mar en el futuro. Capitán, esta es toda la información que puedo reunir sobre Boyashana, por favor, échele un vistazo. Unos días después, en Bay Bay Island, Bats le entregó a Remington un fajo de documentos que había obtenido a través de muchos contactos e incluso sobornó a un comandante naval. La isla de las Nueve Serpientes realmente no es muy conocida y pocas personas conocen ese lugar y mucho menos información sobre la reina. Es competente en tres colores de Akita y Jutsu y ha derrotado a un pirata con una recompensa de 500 millones. Desafortunadamente, sin la capacidad de la fruta, las posibilidades de que una mujer llegue a la cima del mundo son demasiado escasas. Remington tomó el documento, se sentó en el trono y lo miró atentamente durante un rato. No hay duda de que el talento de Boashana es probablemente superior, pero debido a que ella es una mujer y no como él, Barrett, Kaido, Charlotte, Lin Lin, quienes nacen monstruos, si no tiene la habilidad super fuerte de la fruta del diablo, es casi imposible para ella alcanzar el nivel de los tres almirantes y los cuatro emperadores en el futuro. Incluso es difícil igualar a Weevil y Wald. No se trata del desprecio de Remington por las mujeres, sino que el hecho es que, al igual que la genio hermana mayor de Zoro en la obra original, la hija biológica de Cosiro, su talento en Kendo no tiene paralelo, pero Cosiro, como gran espadachín, como padre, no tiene en alta estima a su hija. Debido a que naces débil, tu potencial físico no se puede comparar con el de los hombres, y no importa cuánto practiques, no puedes compensarlo, así que no hay manera, a menos que comas las especies de bestias míticas u otras frutas del diablo poderosas, de lo contrario es imposible llegar a ser como Roger, Rayleigh, Garp, Zephyr y otras potencias superiores sin frutas. Sin embargo, no son estos temas los que más le interesan a Remington. En cambio, está muy interesado en la serie de reformas audaces que llevó a cabo Boashana después de ascender al trono. Se puede ver que esta mujer es muy reflexiva y no el tipo de mujer testaruda y conservadora. Es buena en el uso del cerebro y la mayor parte de su corazón está lleno de la isla nueve serpientes y su gente. Es tan poderosa que, incluso en el nuevo mundo, es suficiente para servir como cuadro de cualquier grupo pirata. No es exagerado decir que Remington cree que la fuerza de esta mujer puede ser mayor que la de Hot, Avalo, Springton y otros cuadros. Lo único que no se incluye aquí es Batch, su fruta pterosaurio del dios del viento está a punto de despertar, y con sus habilidades físicas y dominantes de dos colores, se le ha dejado la posición de un cuadro superior. Pero el problema vuelve a surgir. Remington si tiene la idea de ser padre, pero el camino que elige no se lo permite. Sin embargo, el poder de combate de las nueve serpientes y la mujer que aún desea conseguir, ponte en contacto con la gente de la isla nueve serpientes y diles que estoy de acuerdo. Nos reuniremos para discutir los detalles. Es un poco vergonzoso, pero ser fuerte significa que puedes hacer lo que quieras. Ahora que tienes una idea, Remington la pondrá en práctica. No hay problema, capitán. Déjemelo a mí. Batch se alegró sinceramente de saber que Remington había aceptado. Como miembro de los piratas del mal y a punto de convertirse en un miembro de alto rango, sin duda esperaba que su propio grupo pirata se hiciera cada vez más fuerte. Stussy ha traído a sus hombres y mujeres a la isla Colmena. Capitán, ¿qué opina de los preparativos? No mucho después de que Batch se fuera, Sprintón entró al palacio y le guiñó un ojo a Remington, lo que significaba algo. Llévalos a la isla del este y dile que debe dirigir el lugar tal como dirigía Happy Street. De todos modos, todos los edificios están terminados y, en el futuro, será el lugar de entretenimiento más grande del mundo. Remington no se vio afectado por la expresión de Sprintón y habló con calma, como si no lo hubiera visto. Aunque su relación con Stussy había superado ese paso, no había amor entre ellos. Todo era sólo un espectáculo. Él desempeñaba su papel y Stussy el suyo. Ambas partes consiguieron lo que necesitaban. Realmente se necesitaban mutuamente si quería entrar en el mundo oscuro. Sí, Capitán. Sprintón quedó atónito y respondió rápidamente. Actualmente, la Isla Colmena está rodeada por otras cuatro islas. La Isla Norte, donde se realizan espectáculos de gladiadores, la Isla Este, donde se buscan prostitutas, y la Isla Oeste y la Isla Sur, donde se encuentran respectivamente el casino y la casa de subastas más grandes del mundo. En cuanto a los lugares de entretenimiento de la Isla Colmena, no todo el mundo puede disfrutar de ellos. Los consumidores y turistas de fuera no pueden acceder sin una tarjeta de invitación, de lo contrario serán rodeados y asesinados por los malvados piratas. Esa noche, Remington celebró un banquete para Stussy en la Isla Beibe. Junto con sus cuadros, cuadros superiores y los subordinados de confianza de Stussy, casi treinta personas se sentaron a la mesa del comedor y disfrutaron de una variedad de delicias. Y Stussy se sentó al lado de Remington, como una pequeña esposa, sirviéndole vino, dándole de comer, limpiándole la boca. De todos modos, Stussy hizo todo lo que pudo. Quien no lo supiera pensaría que ella y Remington llevaban muchos años casados y ya eran una pareja de ancianos. Los movimientos de los dos eran muy despreocupados, sin la menor sensación de rigidez. ¿Cómo es el clima aquí? ¿No es bueno? Remington no participó en la conversación de sus hombres, sino que se volvió hacia Stussy y le preguntó. Está bien. Me gusta cualquier lugar contigo. Stussy seguía siendo muy gentil de adentro hacia afuera. Abrazó los fuertes brazos de Remington y dijo con el rostro sonrojado. Para mí es muy importante gestionar bien el negocio. En poco tiempo, la casa de subastas, la arena de duelos y el casino abrirán uno tras otro. Cuando llegue el momento, por favor ayúdenme a contactar a ese estúpido pájaro Morgans y pídanle que lo promocione bien para mí. Si la promoción no es buena, lo asaré en el fuego de carbón y me lo comeré. Remington parecía haber pensado en algo. Tenía muchas industrias a punto de abrir y tenía que promocionarlas bien. De lo contrario, sería una pérdida de tiempo si nadie venía. Aunque Morgans también era uno de los gigantes del mundo oscuro, era similar a los demás gigantes. Era un jugador sin fuerza. Creía que la otra parte no se atrevería a engañarlo. No hay problema, es un honor para él que mi hombre lo necesite, no se negará. Stussy sirvió otra copa de vino para Remington y dijo con orgullo. Ella pensó que había penetrado por completo en el círculo interno de los piratas del mal. En el futuro, siempre que prestara más atención a todo, le resultaría fácil obtener información que fuera beneficiosa para el gobierno mundial. No creía que un joven como Remington pudiera encontrarle defectos. Además, cuanto mayor sea la influencia de Remington en el mundo oscuro, más información podrá obtener, lo que es mucho mejor que dirigir a P.S. Street. Otro punto es que la cara, la figura y la edad de Remington no le hacen sentir asco. Si se tratase de un tío grasiento o de un anciano, sería otra cosa. Por la noche, la isla Colmena se llenó de risas y alegría. Los piratas bajo el mando de Remington seguramente no dejarían escapar las bellezas traídas por Stussy. Inevitablemente vivirán juntos en el futuro y también es bueno tener más contacto entre ellos. Espada del desierto. En la primera mitad de Grand Line, a lomos de un enorme cocodrilo, crocodile, con el pelo peinado hacia atrás y vistiendo un traje a cuadros, convirtió sus brazos en enormes espadas largas hechas de arena y mató instantáneamente a un grupo de piratas que bloqueaban su camino. Incluyendo el barco pirata en el que viajaba la otra parte, se partió en dos mitades por este movimiento y se hundió en el mar. Han pasado tres años desde que regresó aquí desde el Nuevo Mundo. Su fuerza ha mejorado a pasos agigantados. No hace mucho, derrotó fácilmente a tres contradmirantes del cuartel general de la marina que lo perseguían. Ahora el nombre de cocodrilo de arena es bien conocido por la gente que vive en Grand Line. En sus palabras, ese es un verdadero monstruo, debería estar en el Nuevo Mundo. Los piratas de la arena que formó son conocidos vagamente como el grupo pirata más poderoso de la primera mitad de Grand Line. Aunque no tiene muchos subordinados, crocodile es demasiado fuerte. Muchos grupos piratas que intentaron matarlo fueron asesinados por él mismo. Esos ignorantes no comprenden en absoluto la fuerza de su capitán. Están realmente cortejando a la muerte. Como uno de los dos únicos oficiales de los piratas de la arena, Daz Bonis no pudo evitar suspirar cuando vio a su capitán mostrando su poder. Es un usuario de la fruta rebanadora para un mana y tiene aproximadamente la misma edad que Crocodile. Su fuerza se considera de primera categoría en la primera mitad de Grand Line, pero está muy por detrás de Crocodile. Capitán, he oído que ya ha estado en el nuevo mundo. ¿Cuándo nos llevará allí a explorarlo? Otro joven gordo y de melena oscura miró a su capitán con admiración y preguntó. Su nombre es Ed, es el usuario de la fruta de jabalí de tipo animal y un miembro de los piratas de la arena. Quizás sea porque Crocodile no creó un estudio como en la obra original, sino que tomó la ruta de un grupo pirata, por lo que consiguió que Ed, el pirata que nunca apareció en la obra original, le jurara lealtad. Sí, capitán, todo el mundo dice que los piratas del nuevo mundo son muy poderosos. En mi opinión, si vas allí, sin duda podrás acabar con todos ellos. Así es, el capitán tiene habilidades de frutas naturales invencibles, entonces, ¿no sería fácil derrotarlos? Escuché que Barbablanca es muy poderoso. Es el usuario de la fruta temblor temblor y puede causar fácilmente deslizamientos de tierra y tsunamis. ¿Y qué? La fruta temblor temblor es de hecho muy poderosa, pero el capitán puede transformarse en un elemento, por lo que el capitán es aún más poderoso. También creo que el capitán es más poderoso. Es la encarnación del desierto y todavía es muy joven. ¿Qué edad tiene Barbablanca? En unos años, si la fuerza del capitán se fortalece, no será difícil derrotarlo. Inmediatamente, los demás miembros de la tripulación de los piratas de la arena comenzaron a felicitarlo. La mayoría de ellos provenían de los cuatro mares y sólo habían oído hablar de algunas cosas del nuevo mundo. Crocodile era la persona más poderosa que habían visto nunca, así que naturalmente dijeron algunas palabras estúpidas. Pero es innegable que Crocodile, como capitán, estaba feliz por esto. Aunque sabía que todavía había una gran brecha entre su fuerza y la de los que estaban realmente en la cima, esto no impidió que su vanidad quedara satisfecha. El nuevo mundo no es tan sencillo como piensas. Es fácil para nosotros ir allí, pero es difícil sobrevivir allí. Los piratas allí son mucho más fuertes de lo que crees. Incluso si soy un usuario natural de habilidades, todavía hay muchas personas que pueden derrotarme. Practica duro, de lo contrario otros piratas podrían matarte y la marina podría llevarte a Impel Down antes de que llegues al nuevo mundo. Afortunadamente, después del incidente en el nuevo mundo, Crocodile no estaba tan confiado como en el libro original. En cambio, se volvió extremadamente cauteloso y maduro. Sería difícil para él desafiar a Barba Blanca nuevamente. Conocía sus propias fortalezas y debilidades, y nunca haría algo tan estúpido a menos que estuviera absolutamente seguro. Todos inclinaron levemente la cabeza. Aunque las palabras de Crocodile fueron un poco duras, todos entendieron las intenciones de su capitán. Solo quería que no fueran demasiado orgullosos. También se sentían honrados de seguir a un capitán así. Han pasado tres años y no sé qué tan fuerte seas, pero no te preocupes, definitivamente haré que me mires con nuevos ojos la próxima vez que nos encontremos. A altas horas de la noche, Crocodile se sentó sobre la cabeza del cocodrilo, con un cigarro en la boca. Después de acariciar suavemente la cicatriz de su rostro con la mano, pensó en secreto en su corazón. En los últimos tres años, a menudo pensaba en el hombre que lo rescató del purgatorio. La otra parte era tan poderosa y valiente. Por una oportunidad, estaba dispuesto a darle una fruta del diablo natural de primer nivel. A medida que crecía, también notó las intenciones de Remington, pero ¿cómo podría una persona con grandes talentos no tener orgullo? Admitió que podía aceptar la identidad del subordinado de Remington, pero no ahora. Tal como dijo Crocodile, la próxima vez que se encuentren, quiere ver el asombro en los ojos de la otra parte, para que la otra parte se reconozca más a sí misma y no sienta que ha desperdiciado la fruta del diablo. Solo de esta manera considerará unirse a los piratas del mal. Estallido. Es bastante poderoso. Aunque no se esgrima, creo que tendrás la oportunidad de competir por el mejor espadachín del mundo en el futuro. A la mañana siguiente, en la isla sur, en la arena más grande del mundo, Barret luchó contra Shilliu con facilidad. Después de darse cuenta de que la fuerza de Shilliu aumentó enormemente después de comer a la mítica bestia, Barret lo elogió por primera vez. Gracias por su orientación, vicecapitán. Media hora después, Shilliu, que todavía estaba indefenso ante Barret, dejó lo que estaba haciendo, volvió a poner la tormenta eléctrica en su cintura y se inclinó profundamente ante Barret. En este mundo, solo hay dos personas que pueden ser tratadas así por Shilliu. Además de Barret, quien es responsable de enseñarle la dominación de dos colores, ese es Remington, el capitán del grupo pirata extremadamente malvado que le dio el futuro. Al mismo tiempo, en el Nuevo Mundo, en el puerto de Curi, en el país de Wano, el Moby Dick sufrió graves daños y se vio obligado a encallar. Barba Blanca se acarició la frente ligeramente, sintiéndose un poco impotente. Habiendo vivido en el Nuevo Mundo desde que era un niño, sabía que el país de Wano era un país cerrado. Si quería pedir ayuda, probablemente sería difícil. Y por sus propios intereses egoístas, no podía hacer algo así como atacar a personas que no tenían rencor contra él, por lo que sólo podía esperar a que sus hijos lo repararan e intentar reparar el barco pirata lo antes posible. Por otro lado, Kozuki Oden, quien se desempeñaba como Daimyo de Curi, se aburría en su residencia, pensando en cómo escapar de este país, porque no tenía ningún conocimiento de navegación y quería ir solo al mar, lo cual no era diferente de soñar, y no era realista. Lord Oden, un grupo de piratas apareció de repente en el puerto. En ese momento, Hinwey, que lo había seguido primero, de repente se apresuró a entrar con Izo, Raizo y otros sirvientes, e informó a Oden en pánico. ¿Qué? Sígueme. Kozuki Oden, a quien no le gustaba tratar con asuntos gubernamentales y quería ver el mundo exterior, se levantó de repente con emoción en su rostro. No era una exageración decir que no había sido tan feliz en muchos años. Después de decir eso, sin esperar a Kinemon, Raizo y los demás, tomó la iniciativa y salió corriendo con la gran espada Twenty One Orcs Amenoa Beslash y Anmo. Quería ver si este grupo de piratas que habían cruzado el mal tiempo y las cascadas para venir aquí podían despertar su interés. Si fueran lo suficientemente fuertes, no le importaría tomar la nave del otro grupo. Si fueran solo basura, ciertamente no le importaría matarlos a todos. Después de todo, el otro grupo era, estrictamente hablando, un invasor. ¿Eh? Todos retírense. Después de un rato, Barba Blanca, que estaba observando a sus hijos mientras reparaban el barco, sintió un fuerte impulso que se dirigía rápidamente hacia él. Inmediatamente ordenó a sus hijos que se retiraran detrás de él y, al mismo tiempo, agarró con fuerza la gran espada suprema de doce trabajos. Kusugawa Kiri en su mano y miró en esa dirección con una mirada vigilante. Sois piratas. Os he estado esperando durante mucho tiempo. Antes de que la gente llegara, se escuchó una voz desde la distancia, y luego un joven con kimono y zuecos de madera, sosteniendo dos espadas famosas, saltó repentinamente al aire y con la fuerza del aterrizaje y la inercia del cuerpo torciéndose, lanzó un corte envuelto con el color dominante. Es cierto, el talentoso Oden ha dominado el color dominante en este momento. Es uno de los pocos hombres fuertes en la obra original que tiene una fuerza máxima pero no cerebro, y su final final también es muy trágico. ¡Ah! Barba Blanca rugió. Habiendo sido soldado durante la mitad de su vida, lo había visto todo. No le asustaba un samurái con ese color dominante. Ante el ataque del joven, naturalmente no retrocedió ni esquivó, sino que blandió su espada hacia adelante. ¡Maldita sea! Los tres cuchillos chocaron entre sí y se quedaron en un punto muerto por un momento. La tierra y el mar ya no pudieron soportar las consecuencias de la batalla. Fue como si las montañas se derrumbaran, el suelo se agrietara y el agua fluyera hacia atrás. ¡Ja ja ja ja! Eres bastante fuerte para poder recibir este golpe. Afortunadamente, menos de dos segundos después, el ataque de Oden se resolvió fácilmente. Este último solo pudo rebotar en el aire, eliminando la fuerza que Barba Blanca había aplicado a sus espadas dobles. Sin embargo, no admitió la derrota y, en cambio, se rió y se burló. ¿Te atreves a menospreciar a papá? Es imperdonable. Realmente quiero golpear a este tipo. Es realmente abominable. Tan pronto como terminó de hablar, Marco y los demás, que habían sido empujados hacia atrás por las consecuencias de la batalla, casi se desmoronaron por sus palabras. Si no hubieran sabido que causarían problemas a Barba Blanca si caían, podrían haber luchado contra Kozuki Oden hasta la muerte. ¡Gulala! ¡Vamos! ¡Jovencito! Al ver la mirada arrogante de Kozuki Oden, Barba Blanca se divirtió, luego su expresión cambió, sus ojos emitieron una luz verde y corrió hacia Oden primero. Quería darle una lección a este joven arrogante y hacerle saber que el mar es muy grande y no todos están calificados para aventurarse en él. Los dos lucharon de un lado a otro y cada vez que las espadas chocaban, se abría un gran espacio en el suelo y Kinemon, Izo y los demás que ya habían llegado se sorprendieron por la pelea entre las dos personas frente a ellos. A sus ojos, Kozuki Oden era un dios, la encarnación más fuerte, pero el hombre grande con barba blanca en realidad tenía la ventaja y estaba reprimiendo por completo a su señor. Estoy esperando a alguien como tú. Mi nombre es Kozuki Oden. Aunque no sé quién eres, déjame subir a tu barco. El estilo de las dos espadas de Oden. Momozono Shirataki. Oden se asustaba cada vez más mientras luchaba y se dio cuenta de que realmente no era rival para Barba Blanca. Entonces, después de verse obligado a retirarse, decidió usar su movimiento más fuerte mientras rugía como un loco. Sus dos espadas estaban envueltas en rayas anaranjadas y sus ojos se pusieron rojos cuando su Aki del conquistador se activó por completo. Había usado este movimiento antes y había matado al dios de la montaña tan grande como una montaña en segundos. Hoy, también usaría este movimiento para ver si podía derrotar al hombre frente a él. Choque aéreo. Con un sombrero de capitán y un cabello rubio ondeando al viento, Neugate no era el viejo Barba Blanca que necesitaba que le administraran una inyección intravenosa todos los días décadas después. Aunque estaba un poco confundido por las palabras de la otra parte, reaccionó al instante y luego activó la habilidad de su fruta del diablo que se decía que podía destruir el mundo. ¡Bang! ¡Caché! ¡Caché! Los puños y las espadas chocaron y dos auras dominantes chocaron entre los dos. Todo el puerto comenzó a temblar pero Kozuki Oden no pudo aguantar unos segundos y fue derribado por el uppercut de Barba Blanca. Después de ser atacado por el poder de la fruta del temblor le fue muy difícil levantarse después de caer al suelo. Barba Blanca que había derribado a Kozuki Oden guardó su espada y se puso de pie mirando al oponente sin cambiar su expresión. Nadie sabía lo que estaba pensando en ese momento. Por favor déjame unirme a tu grupo pirata. Kozuki Oden a quien hizo y los demás ayudaron a levantarse todavía parecía muy débil. Después de todo su cabeza fue golpeada por el poder de la fruta temblor temblor y todavía estaba mareado. Sin embargo aún así le dijo a Barba Blanca que quería abordar el barco. Gulala Olvídalo no eres el tipo de persona que sería inferior a los demás y no hay lugar para ti en mis piratas de Barba Blanca. Barba Blanca se negó firmemente ante la mirada atónita de todos. Como miembro de los antiguos piratas de Rocks sabía muy bien cómo derrotaron a Rocks. Al principio lucharon por separado y no tenían lealtad hacia Rocks. De lo contrario ¿cómo podrían los piratas de Roger y la armada de Garb destruir solos a los piratas de Rocks? ¿De verdad crees que él, Shiki, Charlotte Lin Lin, Kaido y los demás están aquí solo para comer? Es solo que no trabajaron duro en ese momento y no pensaron en salvar a Rocks, de lo contrario, los piratas de Rocks no habrían sido destruidos. Por lo tanto, con un precedente tan bueno frente a él, realmente no quería tener una persona más en su propio grupo pirata. Factores inestables. Con el primer comienzo, puede haber un segundo. Además, Kozu Kioden es mayor que sus hijos y no mucho más joven que él. Si se sube a su barco y lo llama papá, el propio Barba Blanca se sentirá un poco avergonzado. Aunque Marco, Hozu, Jinpei y los demás nunca cuestionaron la decisión de su padre, por sus expresiones se puede ver que realmente quieren que Barba Blanca acepte a Kozu Kioden. Después de todo, la fuerza de la otra parte es obvia para todos, y él es mucho más fuerte que todos ellos. Además, ¿qué pasa con los sirvientes de Kozu Kioden? Si los dos se combinan, ¿no aumentaría drásticamente la fuerza de sus piratas de Barba Blanca? Por favor, aceptanme. Kozu Kioden estaba un poco ansioso después de ser rechazado. Rápidamente empujó a su sirviente que lo apoyaba, le hizo un saludo samuraya Barba Blanca y le suplicó con sinceridad. Esta fue la primera persona que lo derrotó en muchos años, y también era una persona que era absolutamente capaz de sacarlo del país de Wano. Además, a través de la pelea de ahora y su vista, pudo ver que el grupo pirata del otro partido no era el tipo de existencia notoria que quemaba, mataba y saqueaba. Una serie de condiciones eran lo único que lo hacía optimista. ¿Cómo podría Kozu Kioden no aprovechar la oportunidad? Barba Blanca sacudió la cabeza en silencio y no dijo nada. Si solo tuviera en cuenta la fuerza de su propio grupo pirata, sin duda podría dejar que Kozu Kioden subiera a bordo, pero como capitán y padre de tanta gente, tenía que tener más en cuenta a su hijo. Obviamente, ese tipo con ese aura dominante frente a él no era adecuado para ser su familia. Al menos, Barba Blanca realmente no podía aceptar a Kozu Kioden ahora. ¿Qué te parece? Podemos decir que nos hemos conocido después de luchar. Tu barco está averiado, hay artesanos en Jibli, puedo pedirles que lo reparen, y puedes venir conmigo a tomar una copa y hablarme sobre el mar, ¿qué te parece? Kozu Kioden se dio cuenta de que por mucho que rezara era inútil y de repente se le ocurrió una idea. Dado que el barco de la otra parte estaba averiado, ¿por qué no pedirle a alguien que lo ayudara a repararlo y, al mismo tiempo, tratar bien a la otra parte e intentar crear una oportunidad para abordar el barco? Bueno. Por impotencia, no había muchos suministros en el barco. Aunque Barba Blanca vio lo que pensaba la otra parte, tuvo que aceptar. De esta manera, el grupo siguió a Kozu Kioden hasta Kuri, dejando Sol o al muy dañado Moby Dick, que fue arrastrado por la brisa del mar. Dándose la vuelta, en el palacio de la isla Nueve Serpientes en el cinturón de la calma, Boa Shana, después de enterarse de que Remington lo invitó a la isla Colmena, una sonrisa apareció en su rostro generalmente frío, lo que la hizo dar a las personas un sentimiento más noble. Su majestad, si va allí en persona, podrá. La abuela Zá había cuidado de Boa Shana durante tanto tiempo que, por supuesto, podía leer su mente, por lo que dio un paso adelante, hizo una reverencia y dijo, entiendo lo que quieres decir, pero ya conoces el estatus de ese hombre, así que planeo llevar conmigo a los guerreros más selectos de la isla. Incluso si no llegamos a un acuerdo, al menos debemos conseguir su protección. De esta manera, la isla Nueve Serpientes estará más segura. Boa Shana estaba claramente decidida a ir. Sabía que eso era demasiado pasivo, pero a veces, ¿cómo podía todo desarrollarse según las propias ideas? Medio mes después, al mediodía, en el palacio de la isla Colmena, cientos de hermosas mujeres de diferentes edades y ropas reveladoras, todas bajaron la cabeza, se pararon allí una por una, y junto a ellas había diez miembros de la tribu de pieles que llevaban collares bomba. Jefe, me costó mucho encontrar esto para usted. Esto demuestra que le soy absolutamente leal. Aunque tenga que escalar una montaña de espadas o caer en una sartén, no frunciré el ceño. Después de más de un mes en el mar, Ávalo estaba muy demacrado. Todavía tenía los ojos inyectados en sangre y no se había afeitado la barba. En resumen, se veía muy desaliñado. Cuando vio a Remington por primera vez, se arrodilló en el suelo y expresó su lealtad. Era como un payaso de circo, haciéndose el tonto y haciendo jugadas raras abajo, y todos los que lo vieron se quedaron sin palabras, incluido Joet, que estaba en una misión con él, y giró la cara avergonzado. Creo en ti, levántate rápido. Remington miró a las mujeres que ambos habían capturado para él, así como a las diez tribus peleteras, y se sintió muy satisfecho. No quiso volver a mencionar el asunto de la isla Gyojin. Gracias jefe. Basándose en el tono de las palabras de Remington, Avallo concluyó que él y Joet habían escapado de un desastre y con entusiasmo realizó un cambio de rostro al estilo de la ópera de Sichuan. Envía a estas mujeres a Stussy, arroja a la tribu de pieles a la isla norte y críalas con los extraterrestres. Has oído bien, Remington realmente no trata a estos tipos como seres humanos. No sé si es por su vida pasada o si ha sido un asesino desde que era un niño. En su opinión, las tribus de pieles, los hombres pez, las sirenas, etc., siempre que no sean seres humanos, los tratará como animales, es decir, los extraterrestres que mencionó. Capitán, la señorita Boyashana ha llegado con sus guerreras. Cuando el palacio quedó en silencio, Batch entró desde afuera e informó a Remington. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Traedla. Siguiendo las instrucciones de Remington, Batch hizo entrar a una mujer que vestía un manto real y tenía un temperamento noble. Batch y otros líderes de los piratas malvados se retiraron con gran discreción, dejando solo a Remington y Boyashana en el palacio. Eres mucho más hermosa de lo que pensaba. Remington no ocultó su mirada y la mantuvo fija en la otra persona, mirando de un lado a otro. Aunque era muy descortés hacerlo, después de todo, la identidad de esta mujer no era común, por lo que tuvo que observarla bien. Gracias. Boyashana está muy segura de su apariencia y figura. Y aquí solo hay dos. También se fijó en Remington, el gran pirata que apenas era un adolescente pero ya se había convertido en una leyenda. Realmente quiero el poder de combate de las nueve serpientes, lo que hará que mi grupo pirata sea más fuerte, pero no tengo planes de tener hijos en este momento. Si quieres estar conmigo, es posible que tengas que esperar unos años. Pero puedes estar tranquila, haré todo lo que pueda para evitar que envejezcas. Cuando logre mi objetivo, podemos hablar del niño, ¿de acuerdo? Unos minutos después, Remington retiró la mirada, bajó del trono paso a paso y le dijo a Boyashana, cuya altura ni siquiera le llegaba al pecho. Esta mujer era diferente a Stussy. Aunque también había intereses de por medio, al menos, después de que estuvieran juntos, la otra parte no lo apuñalaría por la espalda. Eran como saltamontes atados a la misma cuerda. Entonces, ¿cómo vas a lidiar con las nueve serpientes? El rostro de Boyashana se oscureció, pero rápidamente cambió el tema a la isla de las nueve serpientes, donde tenía gente a la que no podía dejar ir, y todas las decisiones que tomaba debían ser cuidadosamente consideradas. Le pediré a Barred que vaya a la isla de las nueve serpientes en persona y traiga a todas las mujeres a la isla Colmena. Vivirás aquí en el futuro. Puedes conservar las viejas tradiciones si quieres. De todos modos, hay muchos hombres en mi grupo pirata. Creo que estarán dispuestos a pedir prestado esperma para tener hijos. Remington había pensado en esto hace mucho tiempo. Mientras todas las mujeres de la isla nueve serpientes sean traídas aquí, nunca podrán abandonar la isla Colmena en unos años y estarán firmemente atadas a los piratas malvados. No veas a estas mujeres como despiadadas y que tratan a los hombres como herramientas reproductivas, pero eso es porque los dos nunca volverán a verse. Si viven en una isla, es imposible detener la reunión. En unos años, la regla de la isla de las nueve serpientes se romperá y nadie volverá a mencionarla. Haz lo que dices, esposo. Boyashana no tenía motivos para rechazar el método propuesto por Remington. Pensaba que la isla colmena debía ser mucho más segura que la isla nueve serpientes. En cuanto a esos reyes marinos del cinturón de la calma, olvídense de ellos. Esas cosas no son nada a los ojos de los verdaderos fuertes. Pasó otro mes si Remington y Boyashana eran inseparables. Esto hizo que Stussy se sintiera más incómoda que comerse una mosca, especialmente después de ver a un gran número de mujeres de Ninesnake Island aterrizar en Bebe Island. Estaba tan enojada que su rostro se puso pálido. No había ninguna razón. Remington no había estado con ella durante un mes. Sentía que Boyashana la había calculado. Esa mujer era mucho más cruel de lo que pensaba. Acababa de llegar a la isla Colmena y Remington había sido tomada. ¿Cómo podía Stussy aceptar esto? No lo olvides, ella vino aquí con una misión. Si no la completaba, las consecuencias serían desastrosas. Además, como bellezas de primer nivel, ella y Boyashana son rivales naturales. Ninguna de las dos se obedecería. Maldita perra, te dejaré estar orgullosa primero, y definitivamente me ocuparé de ti cuando tenga tiempo. Stussy, que se encontraba en la isla este, estaba sentada en el sofá irritada, bebiendo un sorbo tras otro del vino que tenía en la mano, murmurando con saña. Era la primera vez que veía a una mujer que fuera tan buena como ella en apariencia, figura y estatus. Lo más importante era que tenían al mismo hombre y no se peleaban entre sí por eso, lo que ya había puesto de relieve la posición inquebrantable de Remington. Pero ahora Stussy, que estaba en desventaja, estaba muy insatisfecha. Cada vez que veía a Boyashana siguiendo a Remington y vagando por varias islas alrededor de Baybisland, quería matarla lo antes posible. No subestimes los celos de una mujer, especialmente cuando provienen de una mujer muy hermosa. Son bastante crueles cuando hacen cosas. El corazón de la mujer más viciosa. Shanna, ¿alguna vez has pensado en convertirte en una usuaria de la fruta del diablo? En el interior del palacio, en el armario donde vivía Remington, Boyashana estaba limpiando cuidadosamente varias exquisitas cajas de madera. Remington, que estaba observando todo esto, pareció haber pensado en algo y dio un paso adelante para abrazarla y le preguntó, estas cajas de madera estaban llenas de frutas del diablo, que fueron obtenidas por los piratas del mal en más de tres años. Desafortunadamente, sus habilidades eran muy ordinarias, la mayoría de las cuales eran de tipo animal basura y de tipo superhumano no muy práctico. Sin mencionar a los cuadros como Avalo y Hot, incluso muchos luchadores de los piratas del mal los despreciaban. Sé lo que quiere decir mi marido. Si hay una fruta del diablo que me convenga, estoy dispuesta a convertirme en una persona capaz. Boyashana volvió a colocar la caja de madera en su posición original, inclinó la cabeza hacia atrás y dijo en voz baja, desde que siguió a Remington, se ha convertido cada vez más en una buena esposa y madre. Por supuesto, eso solo es frente a Remington. Después de salir por esta puerta, se convirtió nuevamente en la reina de la isla de las nueve serpientes, con una expresión que indicaba que ningún extraño debería acercarse a ella. En unos días enviaré a alguien a buscarla. Después de todo, todavía te faltan un poco de fuerza. Remington cerró los ojos, sintió con cuidado los latidos del corazón de la mujer que tenía entre sus brazos y le acarició suavemente el cabello. Esta mujer realmente lo satisfacía y estaba dispuesto a hacer algo por ella. Siempre siento que hay algo mal con esa mujer Stussy. Después de disfrutar del abrazo de Remington por un rato, Boyashana de repente se dio la vuelta y miró directamente a este último. Su expresión era muy firme, sin celos ni ningún otro significado. No te preocupes por ella, es solo una hormiga, no puede hacer olas. Remington no le confesó a Boyashana lo de Stussy. Esa mujer todavía le era útil. Después de exprimir su utilidad, podría ocuparse de ella lentamente. Decirle a Boyashana la identidad de Stussy de antemano solo crearía más inestabilidad. Si Stussy se entera, es inevitable que suceda algo malo. Lo entiendo, esposo. Como Remington no quería decir nada más, Boyashana no haría más preguntas. Siempre sería bueno tener más cuidado con esa mujer en el futuro. Hasta ahora, nunca le había dicho una palabra a Stussy, pero con su vista, pudo adivinar la relación entre Remington y esa mujer por la mirada asesina que Stussy le dirigió. Sin embargo, Boyashana no le mencionó esto a Remington. De todos modos, su esposo vivía con ella todos los días, lo cual era suficiente. No quería que su vida en la isla Colmena se volviera más agotadora que cuando era la reina de la isla Nueve Serpientes. Esa tarde, Remington revisó nuevamente las calles comerciales, los casinos, los estadios, las casas de subastas, las cavernas, los restaurantes de barbacoa, los hoteles y otras instalaciones de entretenimiento en las cuatro islas. Después de confirmar que no había ningún problema, acudió a Stussy y consiguió el Denden Music que se utilizó específicamente para contactar a Morgans, el presidente de la Agencia Mundial de Noticias Económicas. Volu. 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 Morgans. Soy Remington. Necesito molestarte con algo. Espero que puedas hacerlo bien. Después de marcar el teléfono, Remington no esperó a que Morgans dijera tonterías. Fue directo al grano y le dijo a Morgans en un tono autoritario. Ah, ¿sí? Así que es el capitán de los piratas del mal. Pensé que era esa mujer, Stussy. No sé qué puedo hacer por ti. Si pudiera, seguro que te ayudaría. Morgans estaba realmente muy enojado, pero no se atrevió a enojarse con Remington, por lo que sólo pudo preguntar con su voz especial. Utiliza toda tu energía para difundir el documento que te envié. Si lo haces bien, serás mi amigo en el futuro. Si no lo haces bien, la Agencia Mundial de Noticias Económicas dejará de funcionar. Te despellejaré vivo y te asaré en el fuego. Las palabras de Remington estaban llenas de amenazas. Sabía que esos gigantes del mundo oscuro debían ser castigados. Esas personas no necesitaban serle leales, sólo debían temerle. Después de eso, no le dio a Morgan la oportunidad de responder y colgó el Denden Musi. Dijiste que los hombres siempre son volubles, ¿verdad? En Astisland, la residencia de Stussy, después de que Remington guardara el Denden Musi, Stussy, con su pijama de seda, exhibió su encanto femenino. Giró su cuerpo y se sentó en los brazos de Remington, preguntando en un tono un tanto sombrío. Recuerda tu identidad, cuida lo que debes cuidar y no cuides lo que no debes cuidar. Ya no eres una niña pequeña, no me cause problemas, de lo contrario no apreciaré nuestra amistad. Remington inclinó la cabeza hacia atrás, encendió un cigarro y dijo en voz baja sin siquiera mirar a la otra parte. Sabía que Stussy encontraría la oportunidad de hablar con él sobre esto, pero Remington no le daría a la otra parte la oportunidad de hablar. Ahora estaba concentrado en ascender a la posición de emperador de su mundo oscuro y realmente no tenía tiempo para lidiar con estos hechos celosos. Lo sé, cariño. Te extrañé. Lo siento. Stussy es una persona inteligente. Por supuesto, juzgará con moderación. Cuando vio que Remington estaba un poco enojado, inmediatamente jugó el truco más poderoso de una mujer. Se dio un corazón en los brazos de Remington como un gato y se disculpó con Remington con su voz que era tan dulce que le llegaba a los huesos. Hay que decir que a Remington todavía le gustaba mucho esto. Por supuesto, la ira que se había acumulado en su corazón desapareció. Si Stussy no tuviera la identidad del CP0 del gobierno mundial, realmente podría tener un dolor de cabeza con las dos mujeres que tenía actualmente. Lamentablemente, no hay tantas posibilidades en este mundo. Entre Stussy y Boyashana, Remington nunca elegirá a la primera. El casino, el estadio, el distrito de luz roja y la casa de subastas más grandes del mundo abrirán en Bay Base Land en siete días. El jefe detrás de escena, el capitán Remington de los Piratas del Mal, afirma que mantendrá a salvo a cualquiera que gaste dinero en su territorio. La última casa de subastas de población en Bay Base Land incluirá todas las razas para subasta, incluidas sirenas, murlocks, tribus peleteras, etc. Noticias impactantes. Cinco frutas del diablo y siete espadas famosas estarán en venta. Cualquiera puede pujar siempre que pueda pagar el precio. Miles de gladiadores están listos para brindarte la pelea más brutal y sangrienta. ¿Quieres hacerte rico de la noche a la mañana? El casino más grande del mundo está en Bay Base Land con todo lo que quieras para jugar. Happy Street se ha trasladado a Bay Base Land y se ha ampliado varias veces. Es un paraíso para los hombres con muchas mujeres hermosas. Dos días después, una gran cantidad de noticias sobre los proyectos de entretenimiento en Remington Bay Base Land se difundieron rápidamente desde el Nuevo Mundo hasta Grand Line y los Cuatro Mares. Esto atrajo inmediatamente la atención de mucha gente, especialmente piratas y nobles con mucho dinero. Jefe Kaido, hay tres frutas del diablo de tipo animal para ser subastadas en la isla Colmena. En el Nuevo Mundo, están estacionados los piratas de las bestias. Jin, quien siguió por primera vez a Kaido, no tenía el título de desastre de la llama en este momento y su fuerza era muy diferente de cuando apareció en la obra original. Sin embargo, bajo el mando de Kaido, él es el número uno indiscutible. Tomó un periódico, leyó los titulares y le dijo a Kaido que estaba sentado allí bebiendo. Ah, ¿sí? ¿La isla Colmena? ¿Qué va a hacer ese tal Remington? Jin, lleva a baile y contigo y trae las tres frutas del diablo de tipo animal. Kaido se puso serio después de escuchar las palabras Isla Colmena. Quería construir un ejército de usuarios de habilidades de tipo animal, por lo que ciertamente no quería perder esta oportunidad. Después de pensarlo, no era realista robarles por la fuerza. Aún no tenía la fuerza, así que le ordenó a Jin. Pero sus ojos se quedaron fijos en el titular del periódico y en la foto de Remington, pero de repente apareció en él una intención asesina. Ese joven que se levantaba de repente le daba siempre la sensación de ser un obstáculo, como si el otro partido fuera a ser su futuro enemigo. Del otro lado, en el mar de Todland, en la isla de los pasteles, cuando Charlotte Lin Lin vio la aparición de las cinco frutas del diablo, saltó de su asiento emocionada, asustando a los niños presentes. Se quedó mirando una de las frutas del diablo con los ojos bien abiertos, e incluso la saliva fluyó de la comisura de su boca. El nombre de la fruta de crema sobrehumana indica que después de comer esta fruta del diablo, se puede hacer mucha crema. En cuanto a si se puede comer, depende de cómo la use el usuario de la habilidad. En el libro original, Charlotte Opera, el quinto hijo de Charlotte Lin Lin, comió esta fruta del diablo y se volvió pegajosa y tenía un aspecto muy repugnante. Al final, su vida también fue arruinada por su madre. Sin embargo, ahora sigue siendo un niño pequeño que juega en la isla de los pasteles todos los días. Mi querido hijo, mamá quiere mucho esa fruta del diablo, ¿puedes ayudar a mamá a recuperarla? Charlotte Lin Lin levantó la mano para limpiarse la saliva de la comisura de la boca y miró a perós pero con sus ojos malvados. Aunque sus palabras parecían una petición, por el tono, cualquiera que no fuera un tonto sabía que si fallaba, las consecuencias serían muy graves. Mamá, estoy dispuesto a ir con mi hermano y definitivamente te traeré la fruta del diablo. Al ver al asustado peróspero, Katakuri dio un paso adelante y tiró de él implícitamente. Luego hizo una reverencia a Charlotte Lin Lin y dijo, a la edad de un adolescente, los pensamientos de Katakuri ya eran bastante maduros, de lo contrario no se habría convertido en el más fuerte bajo el mando de Charlotte Lin Lin unas décadas más tarde. Al mismo tiempo, era el número uno indiscutible de esta enorme familia. No sólo era poderoso, sino que su prestigio también estaba a la altura. Trataba a sus hermanos y hermanas como miembros de la familia, no como herramientas. MMM. Muy bien, Katakuri espera que no decepciones a mamá. Charlotte Lin Lin se rió emocionada un par de veces, arrojó el periódico a un lado y comió el postre en la mesa mientras murmuraba con una cara siniestra. Siete días después, una gran cantidad de barcos se encontraban estacionados en las orillas de las cuatro islas que rodean la isla Colmena. Muchos piratas y nobles acudieron en grupos a sus lugares favoritos para consumir. Y cada isla tiene dos mil tripulantes de un grupo de piratas extremadamente malvados responsables de la seguridad pública. Llevan uniformes, llevan brazaletes con dibujos de calaveras de revólver y cuelgan espadas largas y mosquetes alrededor de sus cinturas. Si alguien causa problemas o no cumple las reglas, lo atacarán directamente. Los cuatro cuadros, Avalo, Jote, Sprintón y Batch, se sientan cada uno en una isla para evitar que cualquier hombre fuerte tome acción y también pueden reprimirlos la primera vez. Vaya, este lugar es más grande de lo que pensaba. Toda la isla es un lugar para el sexo. ¿No es genial? Podría vivir aquí durante un año. Un tipo inútil, si tiene tanto dinero, por supuesto que irá a la casa de subastas a comprar frutas del diablo. Solo la fuerza es la base. Parece que este lugar es más lujoso que Champuland. Por supuesto. He oído que Lord Remington puso a subasta 500 murlocks y tritones en la isla Gyojin, y también había 10 tribus peleteras. Es increíble. Nunca había visto una tribu peletera antes. ¿Cómo se pueden comparar esos traficantes de personas del archipiélago Sabaody con Lord Remington? Además, allí reina el caos. Es posible que acabes de comprar algo y te lo roben antes de que salgas de casa. Cualquiera que se atreva a hacer algo así en el territorio de Lord Remington está simplemente cortejando a la muerte. De hecho, Lord Remington dijo que mientras vinieras aquí a gastar dinero, él te mantendría a salvo. Lo que quería decir es que aquí no se permiten las peleas. No importa si se trata de la marina o de los poderosos piratas, nadie puede actuar de forma descontrolada aquí. Creo que, en el nuevo mundo, aparte de los piratas voladores, solo los piratas malvados tienen tanta fuerza. Estos dos grupos piratas definitivamente se enfrentarán en el futuro, y la batalla definitivamente será bastante emocionante. Casi todos los que vienen aquí a gastar dinero quedan estupefactos. Los edificios lujosos y de gran tamaño son algo que nunca habían visto ni oído. Lo más importante es que aquí tendrán una sensación de seguridad. No tendrán miedo de los factores externos que amenacen sus vidas. Ya saben, navegar a la deriva en el mar en el nuevo mundo puede matarlos, por no hablar de encontrarse con otros grupos piratas. Si tienen una tierra tan valiosa, incluso si no hay nada, están dispuestos a venir aquí, por no hablar de este tipo de cueva que consume dinero. ¿No tienen dinero para disfrutarlo? Especialmente los dos grupos de piratas y nobles, ¿cuántos de ellos son pobres? Señor, soy el capitán de Cibel de los piratas de Soundwave. Permítame acompañarlo. Acepte esta pequeña muestra de mi agradecimiento. Señor, soy el capitán Dal de los piratas del Águila. Vine desde Grand Line solo para unirme a su grupo pirata. Este es un regalo de bienvenida. Señor, soy el capitán Bodice de los piratas del Oso Negro y también vengo de Grand Line. Por favor, acépteme, este es el regalo que preparé para usted. En tan solo una mañana, tres capitanes piratas con recompensas de más de 100 millones estuvieron dispuestos a liderar a sus grupos piratas para unirse a los piratas del mal y cada uno de ellos preparó una fruta del diablo como trampolín. Este es el atractivo de los fuertes, sin duda. Ya sea por la fuerza personal de Remington o por el negocio familiar que ha creado a una edad temprana, esto demuestra que, mientras este joven no muera, sus perspectivas de futuro son brillantes. Si se pregunta quién en el mundo puede ascender al trono del señor de los piratas, Remington es sin duda una de las tres primeras opciones. Creo que todos ustedes saben que su fuerza no es nada en el nuevo mundo. En mis piratas del mal, sólo pueden ser combatientes, sólo un nivel más alto que los miembros de la tripulación. Pero siempre soy justo con mis subordinados. Siempre que estén dispuestos a trabajar duro y alcanzar un cierto nivel de fuerza, tienen la oportunidad de convertirse en un cuadro o un cuadro superior. Si lo has considerado y estás dispuesto a unirte a mis piratas malvados, reduciré el número de personas bajo mi mando y permaneceré en la isla B.I.B. en el futuro. Remington, que estaba sentado en el trono, tragó la fruta que Shanna le dio de comer y miró a las tres personas que estaban abajo. Al ver que no eran muy viejos y que tenían espacio para crecer en el futuro, aceptó su pedido de unirse a él. No cualquiera puede ser cuadro de su grupo pirata. Ahora los cuadros superiores son solo Webleywald, y solo hay cuatro cuadros, pero hay muchos luchadores como los tres que están delante de él. Entre estos luchadores, seguramente habrá algunos que serán promovidos a cuadros en el futuro, es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, antes de que su fuerza alcance el estándar, Remington no permitirá que estas personas asciendan por la puerta de atrás. Los piratas malvados tomarán la ruta de élite, y es mejor ser bajo que no estar calificado. Entre las fuerzas principales que tiene bajo su mando no puede entrar ningún pez pequeño, ni siquiera uno. Estamos dispuestos. ¿Por qué se unieron a los piratas del mal? Para crecer bajo el brazo de Remington y disfrutar más de la vida pirata. Así de simple. Aunque al principio perderían la mayor parte de su poder, a las personas con una visión a largo plazo no les importaría. Obviamente, estos tres capitanes piratas eran el tipo de personas con visión. El usuario de la fruta sónica es Decibel, el usuario de la fruta del oso negro es Bodice, y el usuario de la fruta del buitre es Dal, quien es bastante bueno. Remington anotó los nombres de las tres personas, luego aceptó las frutas del diablo que le dieron las tres personas y envió a algunos luchadores de los piratas extremadamente malvados para llevárselas. Entre los tres, era más optimista sobre Decibel, que tenía unos 20 años, pero era muy competente en el uso del aquí de observación, y su base de habilidades físicas parecía ser más fuerte que la de los otros dos de tipo animal. Si fuera necesario, Remington también podría conseguir un grupo para que le enseñara bien. De todos modos, en su actual grupo pirata no había ningún luchador que no conociera el aquí de dos colores. En opinión de Remington, se trataba de una habilidad que debía dominar, de lo contrario no era digno de vivir en el grupo pirata. Por desgracia, tres frutas del diablo más con poco potencial, pero estas dos se pueden dar a Jot y a Valo. Remington miró las tres frutas del diablo que tenía en la mano y pensó un momento. Decidió sacar la fruta barrera y la fruta magnética que Stussy le había dado antes y dárselas a la pareja de personas divertidas. En cuanto a lo lejos que pueden llegar a crecer estas dos personas, depende de su suerte. Hizo lo que le dijo, llamó a dos luchadores y les ordenó que llevarán las cajas de frutas del diablo a la isla este y la isla norte respectivamente para entregárselas a Jot y a Valo. En cuanto a las dos frutas del diablo restantes, planeó arrojarlas a la casa de subastas para subastarlas. Contando las otras cinco frutas del diablo, ya hay siete frutas del diablo. Permítame preguntar, aparte de la casa de subastas bajo su mando, ¿qué otra casa de subastas en el mundo puede sacar tantas frutas del diablo? Una vez que la noticia aquí se difunda por completo, solo se volverá más popular. Al mismo tiempo, aquellos que están esperando y observando estarán dispuestos a cooperar con él. Los esfuerzos actuales son solo temporales. Weibull, ve a reemplazar a Batch y protege la isla sur. Recuerda, cualquiera que se atreva a causar problemas aquí debe ser asesinado. Sí jefe. Esa noche, cuando Weibull se fue, Remington tomó a Shanna y montó en el terosaurio de viento transformado por Batch, desapareciendo en el cielo o al amparo de la noche. En ese momento, la subasta comenzó oficialmente en la isla norte. El lugar central, muy iluminado, estaba repleto de gente y atraía a muchos piratas, nobles e incluso a varios oficiales de la marina de otras islas. Esta casa de subastas tenía capacidad para mil personas y existía el requisito de que no podían entrar personas con menos de 100 millones de bailes en sus manos. Déjame presentarme. Mi nombre es Avalo, soy un miembro de los Piratas del Mal y soy el responsable de organizar la subasta. No hay límite máximo para los artículos subastados y sólo puedes ofertar con bailes. Saquemos entonces el primer artículo de la subasta, un collar de zafiro de primera calidad, antaño tesoro de una familia real, con un precio inicial de 5 millones de bailes. Como anfitrión, Avalo, que acababa de obtener el poder de la fruta y Man y Man, estaba muy orgulloso en ese momento. Se paró en el medio del escenario, mirando a las miles de personas presentes y anunció en voz alta por el altavoz de Nden Musi. ¿Estás bromeando? ¿El precio inicial de un collar roto es de 5 millones de bailes? Debes estar loco por el dinero. ¿De verdad hay alguien que no conozca la mercancía? Este es un collar hecho de cristal azul de primera calidad de la colección de la familia real. ¿Cómo puede ser un artículo común y corriente? La última vez me enteré de que una casa de subastas de Chambord vendió un collar de cristal azul por 20 millones de bailes. Me pregunto por cuánto se venderá finalmente este collar. Después de escuchar el precio inicial, la gente naturalmente tuvo opiniones encontradas. Esta situación se da en cualquier casa de subastas. Después de todo, cada uno tiene diferentes aficiones y perspectivas, y no se puede esperar que tengan las mismas ideas. 6 millones de bailes. Te daré 8 millones de bailes. ¿Quieres comprar este exquisito collar de cristal azul por sólo 8 millones? Te pagaré 15 millones, bailes. 20 millones de bailes. 22 millones. Las personas interesadas en este collar no perdieron el tiempo hablando ni discutiendo con los demás. Comenzaron a pujar y finalmente fue comprado por un funcionario de un país por 30 millones de bailes. A continuación, por favor no parpales. La recompensa es de 180 millones de vallas. Rilley, el gran pirata conocido como el búfalo de agua, es fuerte y competente en la dominación de dos colores. Puedes comprarlo como miembro de la tripulación o como guardaespaldas. El precio inicial es de 300 millones de vallas. El primer artículo se vendió tan rápido que Avalo estaba muy contento. Inmediatamente pidió a la tripulación de los piratas malvados que trabajaban en segundo plano que movieran el segundo artículo. Este Rilley era un pirata que invadió la isla Colmena. Casi todos sus hombres fueron asesinados y él juró no rendirse jamás. Al final, solo pudo ser vendido como esclavo y la recompensa de este tipo es de 180 millones de vallas. Si se subasta, seguramente será más cara. ¿Tan fuerte? De hecho lo pusieron a subasta. Remington es muy atrevido. ¿Se puede considerar que esto es una ayuda abierta al enemigo? El precio de salida es de 300 millones de vallays. Si no lo multiplicas varias veces, nunca podrás comprarlo. 600 millones de vallays Justo cuando la gente señalaba al hombre en la jaula y hablaba, Jin se puso de pie y levantó el cartel que tenía en la mano. Los demás inmediatamente guardaron silencio y dirigieron sus ojos hacia el tipo que estaba armado hasta los dientes. 600 millones de vallays de una vez. 600 millones de vallays dos veces. 800 millones de vallays. Por supuesto, Avalor reconoció a Jin, pero la subasta era justa, quien gastara más dinero obtendría el objeto de la subasta. Pero cuando estaba a punto de dejar caer el martillo, un rey de cierto país levantó de repente un cartel, sin importarle la reputación del gran nombre de los piratas de las bestias. Jin entrecerró los ojos bajo la máscara y pensó en Bailay, que había traído consigo. Aún no había discutido con el rey. No había olvidado por qué había participado en la subasta esta vez. Si sólo se llevara un usuario de fruta del diablo de tipo animal cuya mente estuviera severamente estimulada y tal vez no pudiera recuperarse en el futuro sin obtener las tres frutas del diablo, probablemente sería derrotado por la maza de Kaido. Jin todavía sabía qué lado era ligero y cuál era pesado. Ja 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 ja, muy bien, de ahora en adelante serás responsable de proteger la seguridad de este rey. Después de pagar el dinero, el rey no podía dejar de sonreír mientras miraba al hombre corpulento que fue llevado a su lado. Había venido a la subasta esta vez solo para comprar un esclavo poderoso para protegerse. Aunque costó 800 millones, pero cuando pensó en la recompensa de la otra parte, realmente valió la pena. En esta era, casi todos los piratas con una recompensa de 180 millones de baileis viven en el nuevo mundo, y más del 80% de ellos son usuarios de frutas del diablo y dominan la dominación de dos colores. De lo contrario, la recompensa no sería tan alta. Hasta cierto punto, la fuerza y la recompensa son proporcionales. Buffalo Rilley no dijo nada, solo asintió en silencio. Ya había sido designado y era mejor vivir una vida normal a partir de ahora que seguir aventurándose en el mar. Desde el momento en que sus hombres fueron asesinados uno por uno frente a él, ya no tenía el corazón para ser un pirata. Sin importar las miradas indiscretas de la gente que lo rodeaba, el rey hizo un gesto con la mano, indicando que Rilley estaba detrás de él, luego se reclinó en su silla y volvió su atención al escenario, esperando el siguiente artículo de la subasta. La subasta todavía estaba en curso y Remington acababa de irse con Shanna y Batch cuando un grupo de forasteros apareció en la isla Colmena. Estaban rodeados por docenas de luchadores de grupos piratas extremadamente malvados y parecían un poco asustados. Solo el joven que iba a la cabeza, con el pecho y la cabeza en alto, ahora allí, aunque pudiera sentir miedo en su corazón, no lo mostraba en su rostro. ¿De dónde has salido, diablillo, para atreverte a desembarcar en la isla Colmena? Si no tienes una explicación razonable, no verás el amanecer mañana. Barrett, que estaba a cargo de proteger la isla Colmena junto con Webleywald, se acercó desde lejos con un rostro sombrío. Acababa de recibir un informe de que alguien quería hablar de negocios con su hermano mayor, Remington, pero después de ver a la otra parte, sintió que lo habían engañado, por lo que sus palabras fueron bastante desagradables. F 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 F, F F F F F F F, y en día, la mayor parte de mi negocio se centra en el Mar del Norte. Con su apoyo, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que se extienda por todo el mundo. Creo que, como Lord Remington quiere ser el emperador del mundo oscuro, me necesitará a mí, la persona a cargo de los cuatro mares. Do Flamingo se rió un par de veces y contó su propósito. En la obra original, se unió a los piratas bestia en una etapa temprana. Ahora quiere unirse al mando de Remington para obtener un mejor espacio de desarrollo y completar su plan. Pequeño diablo, demuestra tu sinceridad o morirás pronto. El rostro de Barret estaba sombrío y pensó que la otra parte estaba obteniendo algo a cambio de nada. Por un lado, necesitaba el apoyo de los piratas malvados y, por otro lado, no había pagado nada. ¿Pensaban que eran tontos? En cuanto a la persona a cargo de los cuatro mares, lo último que le falta a este mundo es gente. ¿A quién no se puede utilizar? ¿Por qué debe utilizar a un pequeño demonio? Ya que estoy aquí significa que soy sincero. Creo que Lord Barret debería saber acerca de esta fruta del diablo. Después de que Brandt murió, la fruta llama llama reapareció en este mundo. Yo la conseguí. Creo que debería ser suficiente para usarla como muestra de sinceridad. Cuando Trébol, Diamante, Pika y Vergo estaban a punto de desmayarse de miedo, Doflamingo se mantuvo en pie y no se dejó afectar por el poder que emanaba de Remington. Lentamente sacó una fruta del diablo de su capa. Era una fruta cubierta de tallas de llamas por todo el cuerpo, que lucía muy tentadora. Tengo mucha suerte. Llévalos a descansar. No los dejes salir sin mi orden. Después de tomar la fruta del diablo, el rostro de Barret de repente volvió a su color rojizo habitual. Después de examinarlos cuidadosamente durante un rato, dio las instrucciones a los luchadores y se dio la vuelta. Doflamingo, no están intentando robarte, ¿verdad? No deberías haber sacado la fruta llama llama tan pronto. Después de que el grupo de cinco fue llevado a una habitación, Trebol, que era el más inteligente entre los cuatro, primero limpió el sudor frío de la frente de Dot y luego dijo temblando. Los otros tres también asintieron con la cabeza y pensaron en cómo sacar a Doflamingo. El impacto que les produjeron los piratas del mal fue demasiado grande. Cada uno de esos luchadores podría considerarse un gran pirata si se lo arrojara a los cuatro mares. Esto simplemente refrescó sus tres puntos de vista. Aunque ya habían estado en el Nuevo Mundo antes, también eran facciones marginales de Hope. Nunca habían luchado con los piratas en el Nuevo Mundo y fueron expulsados de allí. Barret es el hermano menor de Remington. Tienen una buena relación y es imposible que él haga algo a espaldas de Remington. Y aunque quisiera robar a la banda, no tenía por qué traernos aquí. Si hubiera actuado ahora mismo, ninguno de nosotros habría sobrevivido. Supongo que le habría contado esto a Remington y ahora solo tenemos que esperar las noticias. Doflamingo dijo después de pensar por un momento. Ambos son personas ambiciosas, y él sabe qué tipo de persona es Remington. Siente que tiene valor para ser utilizado por la otra parte, de lo contrario, ¿por qué traería a las cuatro personas a bebe islando? Como dice el dicho, la riqueza y el honor se buscan en peligro. Sin algo de coraje, no merece tener ese tipo de sueño. Me ocuparé de ello cuando regrese, conservemoslos por ahora. Por otro lado, Remington, que ya había llegado a la ciudad de Shwigu, recibió una llamada de Barret en Den Den Musi, y respondió con una sonrisa, luego guió a Shanna y Batch al centro de la ciudad. Había buscado información y descubrió que no había noticias de ningún usuario de fruta de vampiro en el mar. Es decir, desde la muerte del último usuario de fruta de vampiro, la fruta del diablo no había renacido o había renacido pero no la había obtenido. Así que vino a la ciudad de Shwigu solo para probar suerte. Si podía conseguirla, sería lo mejor, pero si no podía, no importaba. El potencial de la fruta de la llama de la llama era igualmente asombroso, pero en comparación con las mujeres, la bestia mítica era mejor. Además, no olvides que si Shanna come la fruta del vampiro, el problema de la juventud se puede resolver temporalmente y no habría necesidad de apresurarse para obtener el oro puro o la cirugía inmortal. La antigua ciudad parecía muy tranquila a primera hora de la mañana. Los habitantes ya se habían quedado dormidos y no había luces encendidas en ninguna casa. Sin embargo, la oscuridad no tuvo ningún efecto sobre Remington y los otros dos. Cuando sus funciones corporales alcanzaron un cierto nivel, la visión nocturna ya no fue un gran problema. Jefe, hay muchos murciélagos aquí. Batch, que caminaba delante de Remington, señaló los murciélagos que ocasionalmente volaban sobre su cabeza y dijo con cierta sorpresa. Aunque no sabía por qué había venido Remington, supuso que probablemente estaba buscando algo. En ese caso, si encontraba algo extraño, él, como subordinado, por supuesto se lo recordaría. Encuentra el hábitat de estos murciélagos. Remington miró a los murciélagos que volaban en el cielo, pensó por un momento y decidió ir a la montaña árida detrás del pueblo para echar un vistazo. Los tres se convirtieron en imágenes residuales al mismo tiempo, caminaron por la ciudad durante un rato y luego llegaron frente a una cueva. El diámetro de la entrada de la cueva era de unos dos metros. A través de la percepción del aquí de observación, había muchos murciélagos en ella, y eran muy grandes, varias veces el tamaño de los murciélagos comunes. Remington no se preocupó por nada y liberó directamente el aquí del conquistador. En un instante, solo se escuchó el sonido de algo cayendo desde un lugar alto, y algunos de los residentes de la ciudad cayeron en coma mientras dormían, y algunos de ellos nunca volverían a despertar. Shanna, entra y busca si hay frutas del diablo o algo así. Después de asegurarse de que el área estaba despejada, Remington miró hacia la entrada de la cueva, pero no estaba de humor para entrar y buscar. Después de todo, medía casi tres metros de altura y, si quería entrar, tendría que agacharse todo el tiempo. En cuanto a romper la cueva de un solo puñetazo, le llevaría aún más tiempo buscar y podría no obtener nada debido a su imprudencia. Buen esposo. Boya Shanna no le dio mucha importancia y no le importó el olor desagradable que salía de la cueva. Entró y buscó con cuidado. Después de media hora, cuando llegó a la parte más profunda de la cueva, vio una fruta del diablo colgando tranquilamente en la pared de piedra, y junto a ella había un enorme murciélago que se había desmayado. Si su envergadura estuviera completamente extendida, definitivamente mediría más de cinco metros, lo cual era simplemente horroroso. Levantó la mano para coger la fruta mollada con forma de pomelo y dibujos en espiral, buscó durante un rato y luego regresó por la misma ruta. Por supuesto, esta fruta del diablo está aquí. Tipo animal, fruta de murciélago, bestia mítica, forma de vampiro. Estrictamente hablando, también es una fruta del diablo que puede hacer que las personas sean inmortales. Después de comerla, no sólo tu físico se fortalecerá exponencialmente, sino que tu velocidad también llegará al extremo. Lo más aterrador es que puede darte un aquí de observación súper fuerte. Esta es la fruta del diablo que elegí para ti. Después de que Boyashana salió, Remington reconoció la fruta del diablo en la mano de la otra parte de un vistazo, así que le dijo, si no hubiera comido la fruta Zwang Zwang al principio, entonces esta fruta de vampiro habría sido la primera opción de Remington. Se dedicaba a practicar habilidades físicas y aquí, y lo más adecuado para él era este tipo de habilidad de fruta que mejoraba la carne. Boyashana miró a Remington con cariño y, bajo la mirada envidiosa de Batch, le dio un gran mordisco a la fruta del vampiro, cerró los ojos y se la tragó. En un breve momento, cuando volvió a abrir los ojos, su temperamento se volvió más noble. De repente, sus palmas se transformaron en garras y detrás de ella crecieron enormes alas de murciélago. Luego, sus orejas se alargaron, su piel se puso pálida y aparecieron cuatro colmillos más en su boca, pareciendo un orco. Está bien, recupera el poder de la fruta. La apariencia de hombre bestia de Boyashana hizo que Remington chasqueara los labios en secreto. Felicitaciones, señora. Batch encontró la oportunidad adecuada y rápidamente saludó a Boyashana. No sé por qué, pero ahora los miembros de los piratas del mal son muy buenos para adular. Tal vez fueron influenciados por Avalo. Vamos, esta operación salió bien. Remington sonrió. Vio lo que hizo Batch, pero aún tenía que volver a ver a Doflamingo, el tipo con sangre de dragón celestial. Fue a la mañana siguiente cuando las cuatro islas alrededor de Bay Bay Island finalmente se calmaron. La gente había estado loca toda la noche y apenas comenzaba a descansar. Durante este periodo, nadie rompió las reglas de Remington, lo que significa que no hubo ningún conflicto entre estas decenas de miles de personas en las cuatro islas. Fue increíble y sólo se puede describir con estas cuatro palabras. También demostró lo poderosos que eran los piratas del mal y hasta qué punto su nombre, Remington, podía reprimir a la gente. Eres un verdadero talento. Me diste un regalo enorme en nuestro primer encuentro. Parece que tienes grandes ambiciones. Remington regresó a la isla Colmena y conoció formalmente a Doflamingo, que era unos años más joven que él. Al ver al frágil niño que tenía frente a él, con el pelo corto y amarillo y la ropa preciosa, resulta difícil imaginar que pueda lograr buenos resultados en el futuro. Si no fuera por la fruta de hilo que lo restringía, Doflamingo tendría muchas posibilidades de convertirse en uno de los cuatro emperadores. Después de todo, su talento no es débil. No, Lord Remington piensa demasiado bien de mí. Soy sólo una hormiga a tus ojos. Puedes hacerme redonda o plana. Sólo quiero crecer mejor bajo tus alas. Doflamingo bajó ligeramente la cabeza, fingiendo ser muy humilde, sin mostrar ningún espíritu real en absoluto. No, 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 en verdad eres una hormiga a mis ojos. Pero tienes una sangre que no puedo envidiar, ¿verdad? Hace 800 años, el descendiente de los 20 reyes que gobernaron el mundo, Don Quijote Doflamingo, Remington sirvió dos vasos de vino tinto, le entregó uno de los vasos a Doflamingo, sacudió la cabeza y dijo significativamente, chapoteo. Doflamingo, que había recibido el vino tinto, se quedó atónito en el acto. La copa de vino cayó al suelo y se hizo añicos. No pudo evitar dar dos pasos hacia atrás y miró a Remington con una expresión como si hubiera visto un fantasma. Un miedo que provenía de lo más profundo de su corazón también fluía por su cuerpo. ¿Qué es tan aterrador? Ya que conozco tu identidad y no elegí matarte, eso demuestra que no me importa en absoluto quién eres. Pero si quieres cooperar conmigo, será mejor que seas honesto, ¿no? Remington sirvió otra copa de vino tinto para Doflamingo y se dijo a sí mismo bajo la expresión de asombro del otro. Ahora que sabes mi identidad. Doflamingo respiró profundamente. No entendía por qué Remington no lo mataba ni lo encarcelaba, ya que sabía que era un dragón celestial. Cuando era muy joven, fui entrenado como Boy Scout por el reino de Glenn, un miembro del gobierno mundial, junto con Barrett. Nos enfrentábamos a una matanza sin fin todos los días. La razón por la que sobrevivimos fue pura suerte y nuestros propios y fuertes talentos. No tengo nada en contra de los dragones celestiales que son llamados descendientes de Dios, pero quiero experimentar lo que se siente ser un verdadero Dios. Tu padre Hugo Mingue es un verdadero tonto. Si yo tuviera un padre así, no podría evitar reblandir el cuchillo contra él. Todos estos son problemas menores en mi opinión. Entonces, con mi apoyo, ¿cuánto tiempo te llevará a expandir tu negocio por todo el mundo y la gran vía fluvial? Remington tomó un sorbo de vino tinto, saboreando el sabor refrescante mientras suspiraba suavemente. Nunca odió a los dragones celestiales, e incluso envidió y adoró a aquellos tipos que vivían en la tierra sagrada de Marijoa. También querían hacer con un gran poder, hacer que la gente se arrodillara en el suelo dondequiera que fuera y quitarle la vida, la riqueza y las mujeres a otras personas en un desacuerdo. Pero cuando se convirtió en el líder del malvado grupo pirata y sus fuerzas se hicieron cada vez más fuertes, no sintió tanta envidia del poder de los dragones celestiales, porque podía hacer la mayor parte de lo que el otro grupo podía hacer, por lo que sintió que no era suficiente. Solo al alcanzar esa posición podría satisfacer su ambición, y eso sería un verdadero pisotón, y el mundo entero temblaría. En cuanto a Doflamingo, Remington todavía lo admiraba mucho, excepto por su inteligencia extra. Aunque pudo disparar a su padre y a su hermano, demostrando plenamente su lado frío, esto era normal para Remington, y no estaba en esa posición, y nunca lo entenderá. Tal como lo había pensado antes, si el hijo de Elisana es similar a la hija de Kaido, Yamato, en la obra original, lo matará con sus propias manos sin dudarlo. Incluso si sus familiares eligen no ponerse de su lado, solo pueden ser enemigos, y Remington generalmente no deja que sus enemigos vivan en el mundo. Uo, Mingu decidió abandonar a los dragones celestiales y abandonar la Tierra Santa con su esposa y sus dos hijos para vivir la vida de la gente común. Poco después, su esposa murió y los dos niños sufrieron mucho durante este periodo, especialmente Doflamingo. Disfrutaba de todo lo que ofrecían los dragones celestiales. Como dice el refrán, es fácil pasar de la frugalidad al lujo, pero es difícil pasar del lujo a la frugalidad. Ha desarrollado desde hace mucho tiempo un carácter sin ley. ¿Cómo podría estar dispuesto a dejarse intimidar por la gente común? Al final, decidió matar a su padre a cambio de una buena vida para él y su hermano. Se puede decir que es cruel, pero no se puede decir que su elección sea incorrecta, porque no tenía otra opción. Cinco años. Mientras cuente con su apoyo, confío en que podré hacerme cargo de todos los negocios clandestinos en los cuatro mares, incluida la primera mitad de Grand Line, en cinco años. El rostro de Doflamingo se fue distorsionando poco a poco. Si alguien más se atreviera a hablar de ese pasado que no quería recordar, definitivamente lo atacaría de inmediato. Sin embargo, Remington era tan poderoso que no tenía intención de luchar contra él, por lo que sólo pudo responder con sinceridad. ¿Qué quieres? ¿O cuál es tu objetivo? Remington preguntó con calma después de encender un cigarro. Cinco años, ni más ni menos. Después de todo, el Four Seas es demasiado grande y la primera mitad del Grand Line es mucho más grande que el New World. Incluso con su fuerte apoyo, no es fácil para Doflamingo completar todo esto en cinco años. Quiero vengarme de ese clan, quiero derribarlos del altar uno por uno. El sueño de Doflamingo nunca fue convertirse en el rey de los piratas. Fue sólo un paso en su plan. Su objetivo final es tomar medidas contra ese clan. Doflamingo nunca olvidará lo que pasó ese día. Llevó la cabeza de su padre y de su hermano a Marijoa, tratando de recuperar su identidad como dragón celestial, pero fue rechazado y expulsado sin piedad. En ese momento, juró con un juramento venenoso que debía hacer que esa gente pagara el precio. Un día, los pisotearía a todos bajo sus pies. Muy buen objetivo. En ese caso, hazlo, pero espero que entiendas una cosa. No importa lo alto que pueda darte, también puedo patearte al abismo. Si descubro que tienes la intención de traicionarme, te garantizo que te arrepentirás de vivir en este mundo. Además, tengo otra noticia para ti. Tu hermano se ha unido a la marina y se ha convertido en el hijo adoptivo de los estados combatientes. No está en la misma página que tú. No necesito decirte qué hacer, ¿verdad? Remington finalmente mostró su lado diabólico. No es que se vea tan feroz, sino que le da a la gente la sensación de que ahora es un completo demonio. ¿Cómo? Entiendo. Do Flamingo se quedó atónito por un largo tiempo y finalmente asintió y salió de la habitación. Pudo matar a su padre, así que ahora que su hermano lo traicionó, también podría matarlo. Hermano, este niño no es confiable. Después de un rato, entró Barrett. Primero le entregó la fruta llama llama a Remington y luego dijo con una mirada asesina en sus ojos. Solo una hormiga, de algún valor útil. Cuando haya monopolizado para nosotros los cuatro mares y el negocio clandestino de la gran ruta, lo enviaremos a la muerte. Ve ahora, ve al reino de las flores en el mar del oeste, encuentra a Pepper y dile que tengo una forma de restaurar su cono de cabeza y que puedo ayudarlo a vengarse. Si no está dispuesto a venir, puedes usar algunos trucos, como noquearlo y traerlo de vuelta. Remington nunca creyó en Doflamingo de principio a fin, pero tuvo que admitir que el otro bando era realmente muy capaz. Era una lástima que, si no era su subordinado, fuera su enemigo. No era realista querer que Doflamingo se rindiera por completo ante él, por lo que solo podía matar al burro sin poder hacer nada. En cuanto a Pepper, vio los titulares de las noticias hace unos días que decían que el otro partido fue derrotado por Garpy y que su cono de cabeza estaba abollado. Como Remington había estado ocupado últimamente, recordó este asunto nuevamente hoy, por lo que le ordenó a Barrett que condujera el submarino hacia el mar del oeste. Con la fuerza de Barrett, ¿cómo podría Pepper, que acababa de sufrir un duro golpe, ser su oponente? No te preocupes, hermano mayor. Te traeré ese pimiento verde de vuelta. Hay pocas cosas que pueden hacer feliz a Barrett, y trabajar para Remington es una de ellas. Solo Remington puede hacerle sentir una emoción extraña. Le gusta la sensación de que Remington lo necesita. A diferencia de Baby 5 en el libro original, esa mujer está dispuesta a hacer lo que él necesite que haga, mientras que Barrett solo quiere que Remington lo necesite. ¿Qué dijiste? En una oficina del cuartel general de la Marina en Marineford, Sengoku escuchó la voz infantil que venía del Den Den Musi y se sintió confundido. Gran Senbei, estoy seguro de que Doflamingo fue al nuevo mundo y se fue con los piratas malvados. En el Mar del Norte, residencia de la familia Don Quijote, Rosinante usó su habilidad para cubrir toda la habitación y le dijo a Sengoku con voz firme, Entiendo, Shiaomiguo, recuerda protegerte. Bajo las gafas de rana de Sengoku, sus ojos brillaron con luz, y luego se lo contó a su hijo adoptivo. Seguramente conocía la identidad de Doflamingo. Aunque fue expulsado de Tierra Santa, la sangre de ese clan corre por su cuerpo. A menos que cometa un crimen muy grave, será difícil para su armada capturarlo. Por lo tanto, solo pueden hacer todo lo posible para restringir a la otra parte y evitar que su grupo pirata se haga más grande y más fuerte, de lo contrario, será una mancha para el gobierno mundial. Pero ahora que Doflamingo se puso en contacto con Remington, ¿qué van a hacer? Después de colgar el Denden Musi, Sengoku se apoyó en la mesa con ambas manos y se sumió en una profunda reflexión. Nunca soñó que esta sería la última vez que hablaría con su hijo adoptivo y pronto serían separados por El Yin y El Yang. ¿Estás bromeando? ¿Cuántas peleas ha ganado ese niño? ¿Cómo es posible que todos esos gladiadores ni siquiera puedan vencerlo? Maldita sea. Perdí 20 millones de baileys en poco tiempo. Recordé que fue este chico quien mató a su jefe Nappy Street y luego se unió a los piratas del mal. No esperaba que viniera a participar en el concurso de gladiadores. Si lo hubiera sabido, habría apostado por la victoria de este chico, pero las probabilidades de que gane son demasiado bajas. Incluso si apostara por él, no ganaría mucho dinero. En el Nuevo Mundo, en una isla al sur de la Isla Colmena, en una arena más grande que la que Brand usó para celebrar el banquete, está Xiliu, quien ha jugado la mayor cantidad de juegos y tiene un porcentaje de victorias del 100%. Es amado y odiado por el público. Al principio, poca gente se mostraba optimista con él, por lo que nadie apostó por él. Pero cuando Xiliu mostró su fuerza, las probabilidades cambiaron. Apostar por él no generaría mucho dinero. Para enriquecerse, los jugadores locos solo pueden apostar por aquellos tipos desafortunados. Sin excepción, lo perdieron todo. El tiempo pasó poco a poco. Las cuatro islas alrededor de la Isla Colmena, a excepción de la Isla Norte, que había dejado de subastar, todavía estaban en un estado de agitación. Una gran cantidad de recién llegados venían aquí a consumir todos los días. En cuanto a la subasta, se celebraba cada dos o tres meses. Incluso si los piratas malvados eran grandes y poderosos, todavía necesitaban tiempo para prepararse. Deja que Kingiao salga a verme. A mediodía de ese día, en la costa de la capital del Reino de las Flores, un gigante de acero surgió del mar. Ante la mirada horrorizada de los soldados que patrullaban, la corpulenta figura de Barret apareció frente a ellos. Es Barret, el vicecapitán de los piratas del mal. Dios mío, ¿por qué un pez tan importante vendría al mar del oeste? El pirata con una recompensa de mil millones de vallas, solo mirarlo te hace sentir asfixiado, demasiado fuerte, demasiado fuerte. Ve e informa a Kingiao o Donglian, no podemos lidiar con un hombre tan fuerte. Los soldados del Reino de las Flores estaban tan asustados que deseaban que les crecieran más piernas y poder salir corriendo. Frente a Barret, ni siquiera tenían la confianza para tomar armas. Cabe mencionar que la recompensa de los piratas del mal ha aumentado en los últimos tres años. La recompensa de Barret ha alcanzado los mil millones de vallas, y la del capitán Remington es de dos mil millones de vallas. La recompensa total de los dos hermanos es de hasta tres mil millones de vallas. Si a eso le sumamos a Weeble, Walde y un grupo de cuadros y combatientes, la recompensa es realmente una cifra astronómica. Vicecapitán de los piratas malvados, ¿hay algo de lo que puedas hablarme? Después de un rato, un hombre de mediana edad, alto, con barba negra y aspecto robusto, que vestía una capa verde con los caracteres chinos, Babao, llegó a la orilla con un gran número de la armada de Poe y se enfrentó a Barret en el aire. Este hombre era King Hiao, pero su famosa cabeza cónica estaba hundida. Si miras de cerca, puedes ver que tiene algunas cicatrices en la piel expuesta, obviamente no se ha recuperado de la guerra de hace poco. No sé si le da miedo el poder que hay detrás de Barret o si es porque ahora no puede desplegar toda su fuerza. De todos modos, el tono de su voz es muy tranquilo, mucho menos desenfrenado de lo habitual. ¿Eres el cono de pimiento? Mi propósito al venir al mar del oeste esta vez es llevarte al nuevo mundo. Mi hermano mayor Remington dijo que hay una manera de curar tu cono de cabeza y también puede darte una oportunidad de vengarte. Elíjela. Barret nunca dice tonterías. Dio un paso adelante, confirmó la identidad de la otra parte y declaró directamente su propósito. Entonces su impulso alcanzó el punto máximo. Mientras King Hiao se negara, lo atacaría de inmediato. Así es como actúa. Después de haber vivido tantas matanzas desde niño, sabe que si quiere obligar a alguien a rendirse, solo puede recurrir a la violencia. ¿Puede curarme la cabeza? Pero aún así, si quieres que vaya contigo al nuevo mundo, depende de si eres lo suficientemente fuerte. King Hiao se sorprendió y dijo con incredulidad. Desde que Garp se lastimó la cabeza cónica, había invitado a muchos médicos, pero no pudieron hacer nada. Pero ahora el líder de una de las fuerzas más poderosas del nuevo mundo envió a alguien para decirle que había una manera de curarlo. King Hiao no pensó que la otra parte lo engañaría, pero no hay almuerzo gratis en el mundo. Es cierto que las condiciones de Remington son muy generosas, pero hasta un tonto puede entender lo que quiere decir, es decir, quiere que King Hiao se una a los piratas del mal y se convierta en subordinado de Remington. En las últimas décadas, nunca se ha encontrado con un oponente que no fuera Garp. Hace unos días, todavía tenía la creencia de ser invencible. Aunque ahora se ha roto, no es tan sencillo dejar que King Hiao se rinda ante los demás tan fácilmente. Como dueño del Aki del Conquistador, quiere ver cuán poderoso es Barret, quien también es famoso y se desempeña como vicecapitán de los piratas del mal. Te derrotaré ahora mismo. Bala mediana. El submarino estacionado en la orilla, bajo el poder de la fruta de Barret, se convirtió en energía púrpura que envolvió el cuerpo de Barret. En un instante, un enorme robot apareció frente a King Hiao y los demás. Estaba cubierto con un color dominante armado de alto nivel, que era muy deslumbrante bajo la luz del sol. Ahora, esta fruta del diablo combinada ha sido desarrollada para despertar por Barret. Y este movimiento lo utilizó cuando luchó contra otros por primera vez. Quería que King Hiao supiera que él, el vicecapitán del malvado grupo pirata, no era una falsa reputación. Ocho golpes sin dragón cónico sin clavo cónico. Al ver la actuación de Barret después de usar el poder de la fruta, la frente de King Hiao se cubrió de sudor frío. Sabía que después de esta batalla, el reino de las flores ya no existiría, por lo que no dudó en usar toda su fuerza, pisoteó y se precipitó hacia el cielo, luego usó la fuerza de la caída, así como su propio peso y fuerza, para cubrirse la cabeza con un color armado dominante, y se lanzó directamente hacia la cabeza del robot. Estallido. Barret, que controlaba el robot, se divirtió con los movimientos de King Hiao. Finalmente entendió por qué la cabeza cónica del oponente era cóncava. Entonces, el robot gigante levantó su puño y chocó con la cabeza de King Hiao. Sin ningún accidente, King Hiao voló a miles de metros de distancia. Si tuviera una cabeza cónica, podría ser posible. El brazo robótico gigante controlado por Barret fue destruido, pero ahora se ha convertido en una cabeza cóncava. La colisión entre los dos es una prueba de fuerza y la fuerza del dominio del color armado. ¿Cómo puede King Hiao ser el oponente de Barret? Dong Lian fue derribado con un solo movimiento. ¿Estás bromeando? ¿Ese tipo es más fuerte que el héroe de la marina? Sin duda, sin la cabeza cónica, la fuerza del pilar se ha reducido considerablemente. Parece que nuestro reino de las flores está condenado. No, huyamos. Mientras las montañas verdes estén ahí, no hay necesidad de preocuparse por la leña. Todavía podemos vivir en otro lugar. Cuando la armada de los ocho tesoros vio que King Hiao había sido derrotada por Barret, se aterrorizaron y corrieron a proteger a King Hiao. Algunos de ellos incluso querían escapar. Grieta. En ese momento, el puño de hierro, que era mucho más grande que el barco pirata, los golpeó. King Hiao, que estaba tirado en el suelo, no se preocupó demasiado y rápidamente se levantó y esquivó. Todo el suelo explotó y la armada de los ocho tesoros se convirtió en pasta de carne. La gran isla que sostenía la capital del reino de las flores se sacudió violentamente bajo este golpe y luego comenzó a romperse visiblemente. Inumerables personas comunes, soldados y altos funcionarios cayeron en las grietas. Pimiento verde, sin el cono de cabeza, no puede ser mi oponente. Te lo preguntaré una última vez, ¿cuál es tu elección? Aburrido, Barret liberó su habilidad de fruta y entró en el estado de demonio. Sí, al igual que su hermano mayor Remington, le gusta pelear con los más fuertes. Perdí. Un niño mucho más joven que él, pero más fuerte y dominante que él, lo derrotó con un solo puñetazo. King Hiao comenzó a dudar de su vida, pero realmente no quería pelear más. Pensó que incluso si no tuviera la cabeza de cono, no tendría mucho impacto, pero ahora parece que King Hiao pensó que era demasiado ingenuo. Después de décadas de desarrollar ataques con la cabeza, se ha vuelto seriamente dependiente de ella. Se puede decir que toda su fuerza reside en su cabeza. Sin la cabeza de cono, se ha convertido en un tigre sin dientes. Si continúa luchando, solo seguirá avergonzándose. En ese caso, sígueme. Barret liberó lentamente su forma de demonio. Como King Hiao era tan sensato, ya no podía golpearlo. Era más importante llevarlo de regreso a la isla Colmena lo antes posible para completar la misión. Con eso, la capital del Reino de las Flores fue destruida, la Armada de los Ocho Tesoros sufrió grandes bajas y el Pilar King Hiao siguió a Barret y se fue, dejando atrás solo a un grupo de personas desesperadas, mirando fijamente al cielo. Nadie sería responsable de sus pérdidas y nadie los vengaría. Los débiles nunca pueden decidir su propio destino. Al mismo tiempo, en la base de Don Quijote en el Mar del Norte, Doflamingo, que regresó aquí, tenía una expresión en blanco en su rostro y ni siquiera dijo una palabra al grupo de cuatro miembros en el camino. Vergo, ve y tráeme a corazón. El silencio finalmente fue roto por Doflamingo, quien ordenó a Vergo, uno de los cuatro. Menos de diez minutos después, Rosirante fue atado fuertemente con cadenas de piedra marina y arrojado al suelo como un gusano. No sabía qué había pasado, ni siquiera por qué Vergo lo había atacado justo ahora. Mi querido hermano ¿qué beneficio te dio la marina para que me traicionaras? Doflamingo sacó la pistola de su cintura, se levantó de su asiento, caminó paso a paso hacia Rocinante, se inclinó y preguntó con su voz infantil. Tan pronto como terminó de hablar, Rocinante se quedó atónito y los cuatro hombres también abrieron los ojos como si hubieran visto un fantasma. Érase una vez, quise llevarte de regreso a ese lugar y hacer que esas personas se arrepintieran de lo que hicieron, pero quien hubiera pensado que no estarías de acuerdo conmigo, tu hermano. Dijo Doflamingo mientras abría el seguro de su pistola y cargaba la bala. Mataría a ese hermano que se atrevió a traicionarlo hoy y de ahora en adelante cortaría todas las causas y efectos y viviría solo para lograr ese objetivo. No hagas estupideces, hermano, aún no es tarde para dar marcha atrás. Rocinante sabía que no podía discutir, por lo que solo pudo consolar en voz alta a Doflamingo estallido. Desde el día que hice el juramento, no hubo vuelta atrás. No dejaría ir a nadie que se interpusiera en mi camino, ni siquiera a mi hermano. Lo que respondió Rocinante fue un disparo de bala en su cuerpo y el susurro diabólico de Doflamingo. Los cuatro reaccionaron en ese momento, pero no sabían qué decir. De hecho, eran optimistas sobre Doflamingo y creían que estaba calificado para convertirse en el rey, pero no podían decir mucho sobre esos asuntos familiares. Sin embargo, tenían una comprensión más profunda de la sangre fría de Doflamingo. Joven maestro, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Después de ver a Doflamingo matar a su hermano, Trevall incluso cambió su forma de dirigirse a él y ya no se atrevió a llamar al joven por su nombre. Aunque no sabía de qué hablaban Doflamingo y Remington en su conversación privada, definitivamente estaba relacionado con el propósito de su visita a la isla Colmena. En ese momento incómodo, pensó que sería mejor cambiar de tema para que todos pudieran olvidarse del muerto Rocinante lo antes posible. Arrojen el cuerpo de este traidor a la mansión del gobernador en Beiyari. Quiero que Zanguro sepa que él fue quien mató a su hijo adoptivo. Además, ponte en contacto conmigo con Germa66 y diles que tienes asuntos que tratar con ellos. Puedes hacer aparecer tentativamente a la persona que está detrás de escena para intimidar a la otra parte. Quiero saber si ese cabrón del juez se atreve a mostrarme su descontento otra vez. Doflamingo pateó el cuerpo de Rocinante hacia los pies de Vergo como si estuviera pateando una pelota y se volvió hacia Trébol y dijo. Hace unos años, había decidido iniciar un negocio en el Mar del Norte y planeaba contactar con Germa66, pero desafortunadamente, el comandante en jefe de Germa en ese momento, Vince Moque Judge, acababa de escapar del gobierno mundial y lideró un poderoso ejército para destruir cuatro países y cortar las cabezas de los reyes de los cuatro países derrotados. Se podría decir que este es el momento cumbre de Vince Moque Judge. ¿Cómo podría preocuparse por un niño insignificante? Simplemente ignoró a Doflamingo. ¿No es este un paso demasiado grande? Torrepol abrió la boca y decidió persuadir a su joven amo. Pensó que ahora debían usar el nombre de Remington para expandir la fuerza de la familia de Don Quijote y luego partir lentamente desde el Mar del Norte, atacar los otros tres mares y finalmente marchar hacia Grand Line. ¿Y qué representa el Germa 66? Cualquiera en el Mar del Norte sabe que es un ejército realmente malvado. También se puede decir que, a excepción de la Marina, es la fuerza más grande del Mar del Norte. Su familia Don Quijote no se puede comparar con la otra parte. Torrepol cree que es demasiado pronto para contactar con la otra parte en este momento. Pero él no sabe que Doflamingo dijo delante de Remington que sólo se necesitarían cinco años para monopolizar todos los negocios del submundo en los cuatro mares, incluida la primera mitad de Grand Line. Si la acción no es urgente, ¿cómo se puede completar? Y no hay necesidad de decir cuál será el final si engañas a Remington. Sólo tenemos cinco años. Si crees que es demasiado pronto, no tienes por qué contactarnos. Si no cumplimos con las expectativas de Remington, podemos escapar juntos. Doflamingo tenía una sonrisa intrigante en su rostro y su tono no reflejaba enojo en absoluto, tal como si estuviera bromeando con Trébol y los demás. Pero cualquiera que no fuera un tonto podía entender el significado de sus palabras. Trago. Lo entiendo, joven amo. Creo que Vince Moquehuge aceptará cooperar con nosotros cuando sepa para quién trabajamos. Nadie puede negarse a entablar amistad con esa persona. Trébol tragó saliva y rápidamente cambió de opinión. Aduló a Doflamingo y salió. Cinco años parece mucho tiempo, pero pasará en un abrir y cerrar de ojos. No quiere que el grupo pirata malvado lo persiga, por lo que sólo puede trabajar más duro para ayudar a Doflamingo en el tiempo limitado, con la esperanza de que la otra parte pueda hacer lo que le prometió a Leymington. Las otras tres personas tenían ideas similares a las de Trébol. Esta vez estaban completamente unidos. No importaba quién fuera, trabajarían muy duro o, de lo contrario, morirían juntos. Volu, volu, volu. Yo soy de la familia de Don Quijote, Torrébol, ¿te acuerdas de su majestad el oidor? Esa tarde, Torrébol y Diamante interceptaron un lote de armas contrabandeadas por el Germa 66, y consiguieron que el Denden Musi de la Casa de Guerra se pusiera en contacto con Vince Moquehudge. Tras marcar el número, Torrébol puso esa voz de mala persona, y Diamante frunció el ceño y quiso golpear a su compañero. ¿Estás alardeando de que robaste mis bienes y mataste a mis hombres? Por otro lado, en el territorio marítimo móvil formado por un gran número de casas de guerra, que era el cuartel general del Germa 66, Vince Moquehudge estaba tan enojado que su cabello rubio casi se puso patas arriba después de conectarse con el Denden Musi. Era la primera vez que se encontraba con alguien que se atrevía a ir en su contra en el Mar del Norte. Por supuesto, esto no incluía al CP0 que lo había derrotado hace unos años. No, no, su majestad el juez se equivoca. No maté a sus hombres ni quise robar sus bienes. Solo quería encontrarlo para algo, pero no pude contactarlo, así que recurrí a esta medida desesperada. Por favor, no me culpe. Torrébol sonrió y negó con la cabeza, fingiendo estar muy asustado. Antes de ir al Nuevo Mundo, incluso si pudiera contactar a Vince Moquehudge, no se atrevía a hablarle de una manera tan sarcástica. Ahora que tiene un gran respaldo, es diferente. No se toma en serio al líder del ejército malvado como Vince Moquehudge. ¿Qué quieres? ¿O de qué quiere hablarme ese mocoso? Después de escuchar lo que dijo Torrébol, la actitud de Vince Moquehudge se suavizó un poco, pero fue seguida por una arrogancia extrema. En su corazón, siempre se había proclamado emperador del Mar del Norte. Le estaba dando la cara a un pequeño imbécil como Torrébol al poder hablar con él. De todos modos, ese era su verdadero pensamiento. A mi joven maestro le gustaría invitarlo a cenar. Me pregunto si su majestad Giazi tiene tiempo para venir. Por cierto, hay algo que necesito decirte de antemano. Acabamos de regresar de la isla Colmena en el Nuevo Mundo. Torrébol no se enfadó y lo invitó directamente. Luego, sin esperar a que Vince Moquehudge hablara, colgó el Denden Musi. Creía que Vince Moquehudge definitivamente vendría al banquete, por lo que tomó los cazas Germa 66 atados y el lote de mercancías y regresó a la residencia de la familia Don Quijote, la isla Colmena. ¿Será que, mirando al Denden Musi colgado, Vince Moquehudge frunció el ceño y la ira en su rostro desapareció, reemplazada por confusión y solemnidad? ¿Cómo era posible que no supiera que era la isla Colmena? Estaba aún más familiarizado con el nombre de los Piratas del Mal. Dado que la otra parte dijo eso, era muy probable que se hubiera reunido con miembros de los Piratas del Mal, o incluso hubiera tenido alguna relación con ellos. No pudo evitar pensar en ello. Al pensar en lo que Don Quijote y su banda hicieron en el Mar del Norte, el astuto juez Vince Moquehudge parecía tener algunas pistas. Como gobernante de la familia Vince Moquehudge, tenía el ejército malvado que gobernó el Mar del Norte durante 66 días en el pasado. Nunca olvidó su venganza, que consistía en devolver el Mar del Norte a su territorio. Pero esto no se podía hacer con el poder en sus manos. Incluso si pudiera hacerlo, el gobierno mundial no se quedaría de brazos cruzados. ¿Y si utilizaba al chico de la familia Don Quijote para conocer a la gente de los Piratas Malvados? ¿No tendría su ideal una oportunidad de hacerse realidad? Pensando en esto, Vince Moquehudge abandonó apresuradamente la estación con un grupo de sus hombres. Tenía que asistir a este banquete e intentar aprovechar la oportunidad para acercarse a los Piratas Malvados. Ya sabes, lo que Doflamingo puede hacer, Vince Moquehudge lo hará mejor. Ya sea en términos de mano de obra o fuerza, su germa 66 es mucho más fuerte que la familia Don Quijote. Al menos por ahora, los dos grupos no están al mismo nivel. La cena se celebró en el restaurante más lujoso de la residencia familiar de Don Quijote. Doflamingo se sentó solo en el asiento principal, y Vince Moquehudge también dejó a sus hombres en la sala de guerra y acudió solo a la cena. Su Majestad, gracias por venir a esta cena. He enviado a alguien para que prepare a tus hombres y bienes. Podrás llevártelos después de que te vayas. Doflamingo bebió el vino en la copa y habló primero. Dime cuál es tu propósito. Vince Moquehudge no tocó nada de la comida ni del vino que había en la mesa. Se contuvo para no decirle nada a Doflamingo, el mocoso, y preguntó con expresión digna. No hace mucho tiempo, fui a Beibe Island y conocí al señor Leiminiduo y entablé una relación de cooperación con él. Lord Remington quiere ser el emperador del mundo oscuro, pero le resulta inconveniente abandonar el nuevo mundo, así que yo me encargaré de los cuatro mares y de la primera mitad de Grand Line, y él brindará apoyo detrás de escena. Si Germán 66 está dispuesto a ayudarme, con gusto se lo presentaré. Después de todo, no todos tienen la oportunidad de trabajar para ese maestro. Doflamingo no lo ocultó. La razón principal era que necesitaba demasiado el poder del Germán 66. Aunque Remington prometió apoyarlo, le fue imposible enviarle un gran número de subordinados. Si podía hacer eso, ¿para qué necesitaría a Doflamingo? Mientras pudiera atraer a su lado al Germán 66, le resultaría demasiado fácil monopolizar el negocio clandestino en el Mar del Norte. El tiempo se acortaría enormemente y entonces podría avanzar hacia las otras tres grandes áreas marítimas. Ningún problema. Vince Moquehuge fingió pensar y, después de un tiempo, aceptó la petición de Doflamingo en la superficie, pero estaba pensando en su corazón. ¿Cómo se atreve un niño pequeño a fingir ser tan pretencioso con él? Cuando contacte con los piratas del mal, no será el puesto de Doflamingo el suyo. Los cuatro mares, el negocio clandestino en la primera mitad de Grand Line, sería una mentira decir que no siente envidia. Incluso si trabaja para otros, es muy feliz. El jefe es el capitán de los piratas del mal, Remington. Feliz cooperación. Doflamingo aún no había adivinado los verdaderos pensamientos de Vince Moquehuge, e ingenuamente pensó que la otra parte tenía miedo, por lo que le estrechó la mano como un ganador. No había manera, aún era demasiado joven aunque mentalmente era maduro, pero había algunas cosas que la otra parte ocultaba demasiado bien y aún así no podía detectarlas. El tiempo pasó lentamente y dos años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Después de que se abriera la industria de Remington, el nuevo mundo se volvió inusualmente pacífico. Por supuesto, esto no significa que no haya guerra, pero el número de personas que mueren en el nuevo mundo todos los días es menor que antes. La isla Colmena se ha convertido en la cueva de consumo de oro más famosa del nuevo mundo. Mucha gente de Grand Line y Four Seas también viene aquí a consumir y en los últimos dos años, Remington ha pasado la mayor parte de su tiempo entrenando, pero aún así, con la ayuda de Stussy y el cada vez más poderoso grupo de piratas del mal, todos los negocios clandestinos del nuevo mundo han sido tomados por él, incluidos los gigantes del mundo oscuro en la obra original, quienes se han convertido en sus subordinados. Jefe, hay novedades, hay novedades. Ese día, Remington estaba practicando en la sala de entrenamiento en la parte inferior del palacio como de costumbre. De repente, la enorme puerta de acero se abrió. Avalo se apresuró a ir al lado de Remington. No presté atención a mi imagen y grité fuerte, estallido. Sin embargo, fue recibido con una patada de látigo. Aunque Remington no estaba envuelto en aquí de armamento, con su fuerza actual, a pesar de que Avalo usó el poder de la fruta para fortalecer su defensa en el último momento, fue pateado y escupió tres bocanadas de sangre. Su apariencia era horrible. Viejo, jefe. Avalo se secó la sangre de la comisura de la boca y no pudo levantarse del suelo durante un rato. Se sintió como si le hubieran dado un gran martillazo. No solo estaba débil por todas partes, sino que el dolor en los órganos internos se extendía por todo su cuerpo, como si estuviera a punto de morir. Eres demasiado débil. Dime cuáles son las novedades. Remington sacudió la cabeza y suspiró. Sintió que Avalo había sido un poco flojo en su entrenamiento en los últimos dos años. Con este nivel, podrían no ser capaz de servir como un cuadro superior de los piratas malvados en su vida. Sin embargo, como el primer grupo de sus subordinados, estaba un poco decepcionado con él. El grupo pirata de Roger ha llegado al nuevo mundo. Avalo también entendió los pensamientos de Remington, pero no se atrevió a decir nada fuera del tema en este momento y rápidamente informó la información que Bats le dijo a Remington. ¿Ah, sí? Es porque sabe que tiene una enfermedad terminal y que su vida se está acabando, por lo que quiere hacer un movimiento para conseguir el trono. Aunque no tengo ningún interés en One Piece, no permitiré que otro rey esté por encima de mí. Roger, tienes mala suerte en esta vida. El trono estará vacío. Nunca te convertirás en el rey de los piratas. Remington entrecerró los ojos y pensó para sí mismo. Hace un año, le informó a Bats que estuviera atento a las noticias del grupo pirata de Roger. Ahora que han llegado al nuevo mundo, el día de su enfrentamiento directo no está lejos. Frente. Hay una cosa más, jefe. Wild y Sprint fueron derrotados por los piratas de Barba Blanca, el capitán de la segunda división, Kozuki Oden, quien apareció de repente. Aunque trajeron de vuelta la mítica fruta del diablo en forma de bestia nué, la fruta de brillo sobrehumano fue arrebatada por el otro grupo. Avalo vio que Remington no tenía intención de atacarlo y, tras dudar un momento, le comunicó la mala noticia. Sin embargo, los sirvientes que Kozuki Oden dejó en el país de Wano fueron casi todos asesinados por Wild. Ahora la familia Kozuki está en una situación precaria en el país de Wano y ya no puede recuperar su antiguo dominio. Además, Kozuki Oden no tiene intención de quedarse en el país de Wano y regresó con los piratas de Barba Blanca. Al ver que Remington no hablaba, Avalo temió que reclutar a otro desastre, por lo que rápidamente dijo algunas buenas palabras para Waldy Springton, esperando que su capitán no se enojara tanto. Plaf. Ante la mirada sorprendida de Avalo, Remington lo agarró por el cuello y lo llevó al centro médico de Bay Bay Island para luego tirarlo al suelo. El médico que le había liberado las manos llevó al sonriente Avalo a otras habitaciones para que lo atendieran sin que Remington lo ordenara. Lo siento, capitán. Cuando Waldy Springton, que estaban acostados en la cama, vieron a Remington, rápidamente se levantaron de la cama, se arrodillaron y se disculparon con Remington. Levántate, espero que puedas entender la razón de este fracaso. Aunque el talento no puede ser superado por el trabajo duro, sabes si tu fuerza ha aumentado o no en los últimos dos años. El usuario de la fruta curativa se encuentra en camino al nuevo mundo. Le permitiré usar su habilidad para eliminar las heridas ocultas que se han acumulado en sus cuerpos a lo largo de los años. En el futuro, deberán practicar paso a paso. Remington estaba realmente un poco enojado, pero cuando vio a las dos personas envueltas en Gaza, realmente no sabía cómo enojarse. ¿Qué podía decir cuando sus hombres fueron derrotados por los hombres de Barba Blanca? Viendo la obra original, Kozuki Oden era un talento de primera categoría, excepto que su cerebro no funcionaba bien. Remington no se sorprendió de poder derrotar a Walder, pero sería otra cosa si realmente sucediera. Sin embargo, como sus hombres avergonzaron al grupo pirata, él, como capitán, debe enmendarlo, y ahora no es demasiado tarde. Barrett, tú y Weibull vais juntos. Traed dos mil combatientes y arrasad el país de Wano en el menor tiempo posible. No aceptéis la rendición de nadie. Recordad simplemente traer de vuelta a los objetos de valor que estén allí. Después de regresar al palacio para celebrar una reunión, Remington pensó en un plan cruel. Acabar con toda la familia. Esto no sólo salvaría la cara del grupo pirata malvado, sino que también permitiría a Kozuki Oden romper directamente la defensa y, al mismo tiempo, disgustar indirectamente a Kaido. No olvidó que en la trama original, Kaido había estado espiando al país de Wano, y combinado con la línea de tiempo, la otra parte sólo había hecho un movimiento en el país de Wano en los últimos años, por lo que destruiría ese lugar primero y luego traería una gran cantidad de piedra marina de regreso a la isla Colmena. Quería ver dónde se desarrollaría Kaido sin el país de Wano. Eran los dos luchadores más fuertes bajo el mando de Remington, y ambos poseían habilidades de frutas del diablo extremadamente destructivas. Destruir el país de Wano no fue ningún problema, especialmente el país de Wano, del que Walda había eliminado a muchos luchadores. Sí, señor. Sí, capitán. Barret y Weibull dieron un paso adelante al mismo tiempo. Sus altas figuras parecían muy opresivas. King Hiao, tú también ve. Los tres deben completar la misión. Como si sintiera que faltaba algo, Remington miró a King Hiao, quien se unió a él hace dos años. El King Hiao actual es incluso más fuerte que su fuerza máxima. No sólo se le ha restaurado el cono de la cabeza, sino que también se ha convertido en un usuario de la habilidad de tipo animal fruta del dragón especie antigua forma de unicornio. Si bien su físico se ha fortalecido, su cono de la cabeza se ha vuelto extremadamente duro. Con el aquí de armamento de alto nivel, incluso con la fuerza actual de Remington, no se atreve a decir que puede volver a hacer mella en el cono de la cabeza del oponente. Un vicecapitán, dos cuadros superiores, tres personas con dos mil combatientes atacaron el país de Uano. Remington no podía pensar en la posibilidad de un fracaso, a menos que Barba Blanca tomara medidas personalmente, de lo contrario, incluso si Kozuki Oden regresara, tendría que morir en el acto. Sí, capitán. King Hiao, que lleva dos años trabajando duro, ya es un alto funcionario, pero nunca ha cumplido una misión. Ahora que le ha tocado asumir una importante tarea, no defraudará a Remington, su benefactor. Después de la reunión, Barrett, Weibull y King Hiao se marcharon al mismo tiempo, llevando una gran cantidad de cazas al submarino. El gigante de acero atravesó el mar y se hundió rápidamente. Remington podría estar a punto de atacar el país de Uano. Envió a Barrett, Weibull y Greenpepper. Si no sucede nada inesperado, el país de Uano pronto desaparecerá del mapa. Al mismo tiempo, los cinco ancianos se conectaron al Dendenmus y de Stussy y de él surgió la voz profunda de una mujer. Interesante. Sigue haciendo tu trabajo. Si pasa algo, infórmanos de inmediato. Los cinco ancianos de sombreros planos levantaron las cejas y dijeron algo indiferente antes de colgar el Dendenmus y parece que el país de Uano va a ser destruido, pero este país también es una amenaza para nosotros. Es mejor ser destruido para evitar ser ocupado por otros. Después de todo, la gente de esa tribu ha vivido allí durante generaciones. Los cinco ancianos de cabello dorado hablaron mucho, pero se detuvieron al final. Era obvio que el clan al que se refería era el clan Kozuki. Era obvio que estaban muy disgustados con la gente de este clan. Esperemos y veamos qué sucede, pero realmente no hay necesidad de que el país de Uano exista. Kozuki Oden se unió a los piratas de Barba Blanca y debemos encontrar una oportunidad para deshacernos de él. Cualquiera que pueda leer el texto de la historia debería morir. Los cinco ancianos calvos que sostienen la primera generación de Kitetsu son aún más extremos. Para alguien como Kozuki Oden, que puede leer el texto de la historia, no quiere dejarlo ir. Aún no es el momento de ir a la guerra contra los piratas de Barba Blanca y siempre siento que Kozuki Oden morirá sin que tengamos que hacer nada. Los cinco ancianos barbudos todavía parecían confiados en la victoria. La mesa de té frente a él parecía el mundo entero. Podía controlar hábilmente cualquier taza de té o tetera. Su rostro siempre estaba tan tranquilo como el agua y era difícil determinar la profundidad de su expresión. Remington es muy ambicioso. Tarde o temprano, se enfrentará a las principales fuerzas del nuevo mundo. Solo tenemos que esperar en silencio y dejar que el pequeño diablo siga causando problemas. No será demasiado tarde para ocuparnos de él cuando sea el momento adecuado. Los cinco ancianos con bigotes parecen conocer muy bien a Remington. Además, siempre sienten que Remington no estará fuera del control de su gobierno mundial.